pues ya puse Hola, buenos días Fede. Hola Dominique ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, ya otra semana Sí, ya tercera semana como que uno no se da cuenta y ha pasado el tiempo y yo creo que bastante tiempo ha pasado y no nos hemos dado cuenta de lo rápido que ha ido La verdad sí pero mucho aprendizaje qué bueno. Sí, sí, sí la verdad sí, sí Dominique, te propongo yo iba a poner un videito que tenemos de branding aquí, resulta que les cuento, hemos estado mostrando unos videos cortos durante estos días pero la plataforma que usamos acaba de tener como un update y ahora permiten videos un poquito más largos, entonces estamos ansiosos por estrenar un videito que es un poquito más largo, pero vamos a ver qué tal les parece y pues estamos recibiendo feedback de también que quieren y y así irlo como que cambiando y metiéndole más cosas a lo que hacemos voy a poner el video muy bien ¡Gracias! 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 vea que nosotros no estamos tratando de solamente formar en tecnología y ya, pero que estamos viendo que hay muchos otros factores importantes que considerar en todo este proceso de aprendizaje virtual, ¿no? Así es, sí. Y como dice Mónica ahí, que la educación no es nada más algo que pasa a ti. Exacto, sí, sí, a mí me gustó también ese comentario, como que no es algo como que está ahí ocurriendo y ya, sino que tiene muchas cosas que están, que implican en toda la parte de lo que es educación y pues sí, fue muy bueno contar con él y esta semana pues vamos a tener también muy buenos presentadores. De lo que él decía, me gustó las tres preguntas de las cuales él nos habló, ¿qué problema quieres resolver de tener esto en cuenta con los estudiantes, hablarlo con él? ¿Cómo lo quieres resolver y qué habilidades necesitas para resolverlo? Me parece que son preguntas muy valiosas de pronto cuando pensamos en un trabajo de aprendizaje basado en proyectos todo lo que son estos proyectos también de pasión, como los que nos hablaba Bayer hace también una semana de motivar estudiantes a que ellos trabajen por temas que les apasionan. Entonces, me gustó mucho, por ejemplo, él nos hablaba de si un estudiante quiere ayudar a salvar el planeta, no tiene que hacerlo convirtiéndose en científico, puede hacerlo tomando fotos y documentando el impacto negativo o positivo que tenemos en el medio ambiente. Sí, y también otra cosa que él comentaba que me gustó mucho, como ya les he dicho, que tengo hijos chiquitos en casa y él también tiene una niña de cinco años, y decía que muchas veces el aprendizaje en casa empieza con una pregunta súper sencilla, pero empezando con las preguntas, siendo curiosos, pues, de por qué son las cosas así, qué podemos hacer para cambiarlos, tal cual como dices, Fede, que podemos como trabajar mucho de eso en casa ahorita. Sí, y no, e interesante ahorita que comentas, o sea, cualquier pregunta, o sea, y siempre decimos, no hay pregunta mala, cualquier pregunta es valiosa, y de pronto lo que él nos decía es, lo más importante es pensar nosotros como papás, cómo respondemos esa pregunta, o sea, si alguien nos pregunta el ejemplo que él nos daba, de dónde viene el agua, y uno solo le dice, no, pues, viene de tal lugar, ya, pues, no aprovechó la pregunta, pero nosotros podemos aprovechar las preguntas y llevar al estudiante o al hijo nuestro, o a la persona con la que estamos, al aprendizaje, entonces me pareció interesante esa manera de ver las cosas. Bueno, vamos a seguir por acá, también hicimos una actividad de cierre con Lula, en la cual ella nos compartió una plantilla para que la gente que se animara, pues, compartiera su Bitmoji, recibimos varios, aquí, pues, aproveché para destacar estos tres, este del centro, el que usó Lula de ejemplo, pero también aquí, Dari, nos dio su aprobación, con el Bitmoji, y Roberta nos compartió uno que dice que, pues, el conocimiento es poder, y me gustaron esos, me parecieron muy buenos, y que qué bueno ver que están participando con las diferentes actividades que estamos realizando. Sí, la verdad, y seguir como el aprendizaje en casa, ¿no? Sí, exacto. Y además, como me encanta la plantilla que nos dio Lula. Sí, 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 es muy buena, como muy artística, me gusta mucho. Sí, esa, justo cuando ella compartió su sesión de todas esas maneras de usar imágenes, y después de los dibujos, y en las presentaciones, para la gente le gustó mucho eso, porque a veces nos limitamos a esto, es solo para presentaciones, pero como que podemos usarlo para diseño, y es más poderoso de lo que uno se imagina de las herramientas. Sí, no, la verdad, sí, y la verdad, y como saber que están a nuestro alcance, y son gratis las herramientas, ¿está? Exacto, además, no, y pues lo otro es que si al estudiante le damos un poquito de esto, ellos se les van a ocurrir millones de ideas mejores, yo creo. La verdad, sí, ellos son súper creativos. Sí. Qué buena sesión. Sí, y bueno, pues si quieres revisamos cómo está la agenda de esta semana, mire, esta semana tenemos, primero, vamos acá en el sitio web, recuerden, antes de irnos allá, les comparto que estamos, tenemos ahora una pestaña nueva aquí en el sitio web, que se llama emisión en directo, entonces, en caso de que alguien quiera vernos en directo y llegó al sitio web, al hacer clic acá en emisión en directo, va a poder darle play acá, si quieren, aquí nos vemos un segundo, clic acá en emisión en directo, ahí, pues ya van a poder ver la emisión en directo, lo único para que tengan en cuenta, cuando se están viendo acá, de pronto no van a poder participar en el chat, para ir al chat, hagan clic acá en el logo de YouTube, y eso les va a abrir YouTube, y ahí van a poder pues participar ya, si quieren, pero de todas maneras, pues ya ahora tenemos la emisión ahí en directo en el mismo sitio web, para las personas que ya están ahí metidas. Muy bien. Bueno, vamos, ah, bueno, lo otro que estuvimos comentando ahorita, los talleres previos, aquí van a estar todos los talleres previos que ya hemos organizado, mira, aquí abajo, todos estos se demoran un poquito en cargar, pero ahí ya van a estar todos los talleres que hemos estado realizando, estamos unos días de retraso, no crean que vamos tan rápido, siempre se demora un poco la edición de los videos, pero pues todos se han ido montando acá, y van a poder pues de pronto volver a ver los que más les interesaron, o compartirlos también, de pronto si saben de algún compañero al cual les sirva uno específico, pues le dan clic, lo abren y pueden compartirlo con sus compañeros por el enlace de YouTube. Muy bien, no, eso es súper útil, si quieren como ver algo específico. Sí, exacto. Y en el horario de talleres, vamos a revisar hoy, el día de hoy tenemos diferentes talleres, ahorita el primer taller del día lo va a dar Emily Henderson, Emily Henderson trabaja en Google Earth, en toda la parte de Google Earth Outreach, entonces ellos digamos que en este momento están dando mucho apoyo en la parte de COVID-19, y Emily pues nos va a compartir qué se está haciendo desde la parte de Google Earth para apoyar en todo lo que es ahorita del impacto que está teniendo el COVID-19 y cómo ellos pues están ayudando, están ayudando y aportando pues a todo, a la solución. Ella pues trabaja en Google Earth, en parte les comento que una de las razones por la cual quisimos empezar es porque esta semana se celebra el Día de la Tierra, entonces pues nos pareció interesante tener en cuenta eso para programarlo entre lo que íbamos a hacer esta semana. Sí, muy buena idea, quiero escucharla. Eso va a estar en inglés, ¿verdad? Sí, esa va a ser una sesión en inglés, después va a haber, yo voy a después dar como una demo de cómo se utiliza Flippity, que es para usar hojas de cálculo y esta es mi segunda de hojas de cálculo, estoy como obsesionado con las hojas de cálculo estos días, pero bueno. Me encanta Flippity, puedes hacer muchísimo ahí. Sí, exacto, entonces precisamente vamos a revisar qué plantillas hay disponibles, cómo se pueden trabajar y creo que sí, como estoy de acuerdo contigo, es una muy buena herramienta y tiene tantos usos que creo que le va a servir mucho a los profesores. Luego vamos a tener una sesión de Regresa Roberta para crear portafolios, para seguir el aprendizaje de los alumnos, a mí me parece que eso es bastante valioso porque precisamente usando portafolios, digamos, ahorita que estamos a distancia y todo, pues nos sirve para compartir lo que están haciendo los estudiantes, pero también creo que así sea, así no estuviésemos trabajando a distancia, siempre es bueno tener esas notas, pues como ese registro de qué han hecho los estudiantes, cómo han mejorado y que ellos aprendan a compartir su trabajo con diferentes personas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Como yo recuerdo también, todo este año que he estado trabajando con colegios, hay muchísimos que están interesados en hacer portafolios digitales, como es algo súper relevante con aprendizaje a distancia o sin. Sí, está muy bien tener evidencia de lo que están aprendiendo y ya poder compartir eso con los demás. Sí. Y no hace mucho estuve leyendo un artículo en el cual hablaban que pronto las universidades ya no van a estar pidiendo resultados de exámenes estandarizados, sino que van a estar más pendientes de portafolios de los estudiantes y que no van a ir a su trabajo. Y a mí me encanta eso, creo que es como mucho más auténtico, ¿no? Exacto, sí, esa sí es la palabra que hay que decir ahí, que son cosas auténticas y lo representan a ellos de verdad varios trabajos durante cierta cantidad de tiempo. Y luego de la sesión de Roberta, Perla Zamora nos va a dar una charla de uso de podcasting y toda esta parte, todavía no habíamos hecho una actividad de ese tipo y me parece que es valiosa también porque es otra manera de presentar trabajos y como que algo que está ocurriendo hoy en día hay bastantes podcasts, hasta creo que tú tienes podcast, ¿no, Dominica? Sí, yo tengo uno como de la vida cotidiana, como de, pero sí, la verdad, a mí me encantan los podcasts porque me encantan, también me encantan los audiolibros, como tener escuchar algo cuando estoy haciendo ejercicio o lavando los trastes o lo que sea, así que estoy emocionada de cómo usar podcasting más bien con tus alumnos y ahorita, así que yo sí voy a estar presente para esta sesión, si quiero. Sí, sí. Además, como Anchor, sí uso Anchor también para mi podcast y está muy buena la herramienta. Sí, exacto. Hay un trombo que puedes usar. Exacto, que se puede conectar y sin problema se puede utilizar. Sí. Y luego viene una sesión de George Bárcenas que va a ser en Spanglish, ¿sí o no, Dominique? Sí, de hecho, si quieres yo hablo de eso. George es un súper buen amigo mío, como llevamos años trabajando juntos, cada vez que iba a un evento lo traía conmigo porque tiene un corazón para educación y tiene pasión y él trabaja en California, pero él dice como tiene un kino que todos terminan llorando al final, como todos los corazones, pero cuenta la historia de su familia. Su familia, como vino de México, fueron hacia California hace muchos años y es una historia súper difícil como de batallar por la vida realmente. Pero bueno, así que él es como mexicano-americano, creció allá, pero lo dice así como su nombre es George Bárcenas, así que realmente su nombre también es como Spanglish, tiene los dos idiomas ahí. Y es una historia increíble, pero hoy nos va a estar hablando de Google, ¿fue Google Sites o Google Slides? Slides, Google Slides. Google Slides. Así que dijo él que quiere estar como parte del cole y sigue, nos ha estado viendo y encanta la iniciativa. Él tiene, de hecho, tiene más que un año con aprendizaje a distancia por razones de, no sé si recuerdan de los incendios de los bosques en California. Ajá, claro. Hace un año y pues a pesar de eso, como cerraron su escuela hace un año y lo abrieron este año y ya están haciendo aprendizaje a distancia de nuevo. Así que es todo un experto en el tema y es muy apasionado de, pues, cualquier herramienta de tecnología para ayudar a los demás. Así que espero que lo vean bien. Estoy muy emocionada. No, no, qué bien. Yo también esa, esa, pues, voy a estar ahí pendiente de no perderme esa sesión. A George, yo, pues, lo sigo en redes sociales. Ahí he hablado con él por medio de Twitter, digamos, más bien. Que siempre, pues, comparte muy buenos recursos y muy buenas ideas. Hace casi más o menos un año estuvimos a punto de cruzarnos en un evento, pero desafortunadamente, pues, no se pudo. Entonces, no me pude desconocer con él, pero voy a estar pendiente, pues, de ver su sesión porque sé que, pues, por lo que lo conozco de lo que él comparte en redes sociales, sé que es muy bueno todo el material que él comparte y la manera en que lo utiliza. Hace poco, precisamente, estuve haciendo un tutorial que compartió él de usar los dibujos de Google para hacer como una caricatura de la foto de uno. Y era, o sea, a mí me sorprendió que era una manera de usar los dibujos de Google que yo nunca pensé que fuese posible. Entonces, me pareció buenísimo y, pues, estaré pendiente de ver hoy qué nos comparte George y estoy seguro que va a ser muy bueno. Hablando de eso, Fede, a ver si le pregunto, no sé si hoy, la verdad, él quiere estar con nosotros todas las semanas, tiene como seis sesiones para las seis semanas que nos quedan aquí, pero él también tiene un demo slam que todo el mundo está riéndose, pero usando imágenes y los trucos que uno puede hacer. De hecho, él me hizo una broma una vez que estaba hablando en un escenario. Yo tenía mi foto ahí presentándome y sin saber, él había cambiado mi foto para que estaba, ¿cómo se dice? Winking. Ah, como que picando el ojo, pues. yo ni me di cuenta, yo estaba hablando y todos riéndose y fue gracias a George y sus trucos que se pasó de listo, pero está, sí, muy buena persona. Qué bien, qué bien. No, sí, yo estoy seguro que va a ser una buena sesión y todo, y qué bueno que él está interesado en colaborarnos todos estos días. Bueno, lo otro que les recordamos es que participen en nuestro Flipgrid, que ahí estamos compartiendo un poquito de todo lo que nos va llegando, qué bueno ver a toda la comunidad como motivada a compartir y pues, en parte, esto es todo un esfuerzo de todos los profesores del mundo, un esfuerzo global para que todos nos apoyemos y nos ayudemos. La otra, el sitio de recursos de Google, recuerden que es google.com slash COVID-19 donde estuvimos viendo que tienen variedad de recursos, no solamente de educación, sino para todos, o sea, también para que descansemos, para que hagamos ejercicio, para que preparemos comidas, para que veamos cuáles son las áreas afectadas por COVID-19 en este momento y yo estoy pendiente, no he hecho mi capuchino, me va a tocar hacer un capuchino casero y les comparto cómo me va. Muy bien, compárteme a ver si vale la pena hacer esa. Yo te digo si está bueno y tú me mandas los cinnamon rolls para que yo me lo coma. Super. Y otra noticia que queríamos compartirles también que ocurrió recientemente fue que en el portal educación 3.0 hubo cobertura de todo lo que se está organizando aquí con el cole sigue, después destacaron que estamos haciendo un trabajo pues realmente global, un esfuerzo global con profesores de todo el mundo que se están sumando aquí a aportar y a dar pues estos talleres que son completamente pues gratuitos, nosotros en este caso solo lo estamos haciendo precisamente para que sea un apoyo para la comunidad educativa y aquí entre las cosas que me parece importante destacar es que comentó Arturo al momento que le preguntaron es que la forma de educar en las aulas se ha visto completamente alterada, o sea, todo esto ha cambiado la manera en que enseñamos y la tecnología pues ha empezado a jugar un papel bastante importante pero no solo es lo importante es tener la tecnología sino que lo importante realmente es saber usar la tecnología y por eso pues destaca Arturo que nuestro aporte es ayudar a formar a los docentes en la manera que puedan usar la tecnología de la mejor manera y pues hacerlo de manera gratuita entonces pues me gustó mucho ese artículo de pronto ahorita más adelante se los compartimos en el chat para que de pronto le den una mirada y si pueden compartirlo invitar a más gente a participar en el cole sigue para que pues puedan todos aprovechar y compartir esta oportunidad que estamos teniendo entonces espero que se animen a hacerlo aquí estaba viendo también Dominique estaba viendo en el chat que propone Ana Luisa una actividad que me parece interesante ella nos dice que qué les parece si se lanza una convocatoria para representar nuestras mascotas entonces me parece una buena idea quienes tengan mascotas las publicamos en redes sociales ya saben que utilizamos los hashtags ya la semana pasada creo que era Coba la perrita que tiene Lula participó intentamente pero me parece una buena idea que compartamos quienes tengan mascotas yo sí estoy sin mascota en este momento nosotros también pero pero sí me gustaría ver todas las mascotas de los demás sí aquí veo que pregunta Doraluz González no le entiendo la pregunta de pronto dice Schoology Moodle o Google Classroom me imagino que pregunta cuál es el MS favorito de pronto estoy asumiendo yo personalmente me gusta Google Classroom yo también pero pero de todas meras me parece interesante también si quieren puede ser un tema para discutir en redes sociales que nos compartan cómo están usando ustedes los diferentes learning management systems qué ventajas tiene uno sobre otro de todas maneras aunque les digo a mí me gusta Google Classroom también me gusta ver cómo se usan los otros porque a veces veo digamos funciones que no tiene el que me gusta y las puedo compartir con Google para que ellos pues incluyan nuevas funciones también otra cosa que veo que sería bueno es pues ver de pronto qué tiene Google Classroom que se le pueda dar a los demás y aquí nos dice Dora que sí que efectivamente era de opinión entonces bueno viste entendí muy bien y veo que y veo que la la propuesta de los de de compartir mascotas tiene apoyo aquí ya dicen apoyo a Ana Luisa entonces tiene el visto bueno de nuestros compañeros que están viendo aquí todo entonces bueno vamos a compartir mascotas como les dije yo no tengo así que en esa no podré participar pero bueno por lo menos participé en el sombrero seguro por ahí con tanto disfraz que tienes también tienes varios peluches me imagino ah sí eso sí tengo peluches me va a tocar una mascota de mentiras tú también debes tener peluches no por los niños sí tengo bastante unos títeres a ver si hacemos algo por ahí bueno entonces lo otro es que recuerden que toda esta participación en redes sociales se va a ver reconocida con dos cada dos semanas se van a estar rifando Chromebooks justo esta semana vamos a anunciar los ganadores de las anteriores dos semanas ya tenemos una lista de personas que se han pues destacado por su participación en redes sociales y la verdad es que queremos motivarlos a todos a que participen no se preocupen donde estén en el mundo participen que nosotros nos vamos a asegurar de poder hacerles llegar su Chromebook de Dell y pues de pronto en este momento puede ser que se demore un poco puede ser que no no sabemos cómo está toda esta situación de envíos pero lo que sí podemos garantizarles es que si participan y ganan les hacemos llegar su Chromebook Dell muy bien pues veo aquí que también ya tenemos a Emily ok perfecto si quieres vamos invitando a Emily hi Emily hi how's it going hi Emily how are you doing pretty good pretty good okay so Emily we're really happy to have you here we're just telling people that well you're working with Google Earth Outreach and we mentioned that this week we'll be having an Earth Day so we thought it would be really cool to do activities related to Google Earth perfect that's great okay well I can definitely talk about that should I just go ahead and start talking or well before we go ahead and start talking we'll play a short clip and then and then you'll go ahead and well before you go ahead and talk about Google Earth just let us know a little bit about yourself and okay and it was so nice to meet you Emily virtually I'm gonna pop off for a little bit but I'll be in the chat okay wonderful nice to meet you so hi Emily how are you doing it's been a while since we last spoke yes I know it's it feels like ages ago yeah yes just a couple days ago I read this somebody posted on social on a social network something that said I've lived through like four decades and it was something like 1980 1990 2010s and then they said March and April well I guess for context I met you in December oh my gosh so long ago December of 2018 when I I went down to Google the Mexico City office and we ran a Google GeoTools workshop and then last year last December in Colombia where we brought the Google Earth education experts together and I'll talk a little bit about that community later on in the presentation but hello everyone my name is Emily I am a program manager working on the Google Earth outreach team and I focused all of my time on education I've been with Google almost 10 years it's coming up in July and the entire time I've been working on what we know as a product area of what we call Geo so Geo is all of our location based services so everything from Google mobile maps to our satellite imagery so ground to the cloud anytime you touch a surface or look for a location or even search for a location that is from my team and today Fede invited me to talk a little bit about our tools how we're thinking about COVID-19 distance learning and some of the things that we're doing in response I can say a lot changes every single day at Google so this is the most up-to-date information that I have and that I can share feel free to ask plenty of questions and of course I'm happy to visit again so with that let's just go ahead and dive right in so hopefully everyone knows Google's mission is to organize the world's information and make it as universally useful and accessible as possible and when we think about the world's information pretty much every single thing that we search for or want to understand has a location component and so very early in the days of Google the engineers and leaders decided to invest incredible amount of engineering power resources money to map the world and make it as accurate as possible so anytime that you search or use a Google search that you can get the information that's locally relevant to you and that you can navigate and explore and understand as much of the world as possible and right now we have over 200 countries and territories mapped in the world we have now I believe 2 billion people using Google Maps on a daily basis and we have driving directions that span now 150 miles or 150 trips to the moon and back it's I guess around 50 million miles at this point of driving directions and so when you think about how much is invested just in the base map itself you really understand that at a Google scale we have a lot of opportunity to share that information and think about ways in how we can improve the livelihood and environment for everyone using our maps data and we also think a lot about how depending on where you are in the world your experience with the map is very different so if you're walking around in an incredibly busy city like Bogota or Mexico City that's entirely different if you are in rural parts of the Amazon and so understanding the different ways in which we experience location and place is really critical and so that brings me to the team that I work on internally we're known as geo for everyone and I work on a smaller subset of that and that is the Google Earth Outreach team and the way we kind of break down our work is essentially how can we use our mapping tools and geo data for societal and environmental benefit how can we make these tools really improve the livelihoods of everyone around us and so our focuses on the societal end come in a number of different ways first and foremost plus codes is a tool that we're working on to help map out places that are incredibly rural or just difficult to map or just aren't represented on government databases and so plus codes right now in the age of COVID-19 is so critical so when we think of pavelas or barrios throughout Latin America or slums in India or really rural environments such as Navajo reservations in the United States all these populations need care they need COVID-19 attention and they need information but if they're not on a map it's really hard for medical responders emergency responders or for kind of governments at large to respond to those populations because they're not actually mapped and so plus codes is working on giving everyone a lat long to help with those critical issues we also think about accessibility so if you have a disability or handicap how are you navigating in the world around you so you can imagine if you're someone who's blind or has hearing disabilities your experience of navigating through city is very different gender equity and equality making sure that our maps and map results reflect the way in which you want to live in the world and then what's critically important right now is crisis response so before during and after any sort of crisis whether it's natural disaster or in this case pandemic how can maps help make our lives more useful and then on the environmental end we have so much data that can inform scientists researchers city planners on how to create healthier environments in cities and across the world and so we have our environmental insights platform where you may have seen evidence of air quality carbon emissions deforestation reforestation and other kind of environmental triggers that we are monitoring and trying to share with the entire world and all this kind of boils down into the tools that we utilize to help kind of up level our mission and GMM stands for Google Mobile Maps sorry I should have changed that so just in your back pocket what everyone is carrying around nowadays how are your mobile maps assisting you and then what we call the Earth Suite the tools that I really think about on a daily basis are Earth Engine our geospatial planetary data analysis platform Google Earth both our web-based version and pro and then Earth Studio which is our web animator and so when we take a step back and we look at how are we trying to improve the world how are we really trying to move the dial in terms of societal and environmental impact I always have to remind the leaders on our team and this is what Google for Education does is 20% of the world's population is currently in primary or secondary education that is a huge number of people who kids who are currently in an educational environment and so where can we have the most impact when it comes to the future that really boils down to our youth and that boils down to my work and what I spend a lot of time thinking about is how can I make these tools as usefully accessible education focused and available as possible for all of you educators out there so our mission is ultimately to empower students with social and environmental knowledge to influence and activate positive change for future generations so on a macro level how can we create you know the next generation or current generation of students who are really passionate about the planet earth where they live and how they can contribute positively to the environments around them and what's even more powerful is that all subject matters everything that we we teach and we share with students and kids can be taught through the lens using google geo tools so whether it's exploring art architecture a whole wide range of social studies that's accessible through google arts and culture and maps and earth there's so much geographic data that is really critical to understand and we're mapping out layers and just thinking about how our tools can be more easily applied in k-12 environments you can explore the world and really get a sense of what is happening around you and outside you i always go back to you know when i was in school we'd have those physical globes and i'd love spinning and playing with them and thinking about all the different places to go and you know before there was google you would search you play with your globe and then you go to your physical encyclopedia or book and then learn about those places but now it's really all contained which on some levels can be frustrating for educators but in other ways it's very very powerful that students today have that access and then with all of you and with the google earth education experts i'm fortunate fortunate enough to be in a position where we can actually influence how we're building these products and building these tools to really empower students because if all these world problems that we're facing today have a location related component we should empower students today to understand how they can use these tools to make informed decisions about the future and so what i do at google is run our google earth education program which is a combination of outreach and training so working directly with educators such as yourselves non-profits scientists and researchers and thinking about how we can use these tools creating online resources and activities which we recognize right now is highly critical in a distance learning environment working with curriculum partners and subject matter experts i always like to say you know google yes we we are a wonderful search agency and yes we have access to a lot of information but we're generally not the subject matter expert and when it comes to earth and education i really want to make sure that the people with the actual knowledge and the pedagogy are in place to really up level our tools so they're good for classroom and learning environments and then of course we work very closely with our engineering and product teams to understand the needs of all of you but my program really hold a huge thanks to our google earth education expert team fede is one of them he is not in this picture the google earth education experts program started approximately three years ago and now we're going through some transitions but these are really are are trusted teachers out in the field who know what is happening in classrooms understand the geo tools better than anyone else and so while most of them are google certified trainers or google certified teachers the google earth education experts have an up level knowledge of geo and and the resources that that we have way above and beyond your classic google for education trainer and so anytime you're looking for a resource or assistance or want to better understand how you can use our tools in the classroom I would definitely lean on the ge3 who are running these sessions now um so let's get dived right into covid 19 I'm actually in an aunt to eight nieces and nephews um who over the past few weeks month they've all transitioned to distance learning I also have a sister who works in special education um and now spends most of her time meeting online uh with parents um to kind of help them create strategies to modify coursework and ensure that technology isn't hindering academic progress but is actually supplemental um I also have three family members who are our physicians and so I'm very very much aware of what is happening um with the coronavirus at least in my personal family but we know it really acutely affects kids and the impact on education is is profound um so this information is from unesco over 1.5 billion learners have been impacted by covid-19 um of course this data is a little suspect because it's so hard to understand what is happening across education um without kind of governmental oversight and that only goes so far but 91.3% of total enrolled learners are impacted and then 188 country-wide closures which I actually believe um that that number has gone up since um I last looked at this data and so you know second to health care workers um education is truly taking a enormous hit and so um we've really redirected our our attention to think about how to um help respond to the the pandemic and um again be be useful and helpful and not a hindrance um and what's really also profound is that educators everywhere are really rising to the challenge to to teach remotely or to not even teach remotely but just adjust learning at an unprecedented scale and of course parents are putting in so much extra time and work uh to create productive learning sessions so kudos to all of you um keep it up and hopefully some of what I share today will help in the process um so one thing that we can very differently say maps are critical in a crisis and so already my team um we have very much the lens of of crisis response and so it's something that we actively deal with on a daily basis but nothing to the scale of of covid 19 um but what's wonderful is wonderful and terrible but what's wonderful is that you can actually take a lot of the information that we're using as adults and as just trying to understand and interpret the world and use that information to share with your children um and and your students and a number of different ways in which we see our maps and and data being used right now which can support conversation is you know first and foremost just in your phone um when you're doing searches for businesses or pharmacies or hospitals thinking about well what is the critical information that you need right now um and and that's something that we're actively working on here at google one of our big projects is is blood drives you know after we get through this first pass of covid 19 how can we help people go and um give blood donations and help with serums and antibodies but you could easily sit down and have a talk with your your students or have them think about what is the information they would want to see on their phone in terms of crisis response or in terms of understanding how and where to go right now in the world uh we also see a ton of different journalists using my maps to quickly and accurately um measure covid um covid cases and then i'm sure many of you have seen in in the last few weeks google and apple join together to look at how we can use our our data location on our mobile phones um to look at mobility changes but also to report covid cases and so this is a an opportunity to think about one digital literacy understanding where's our digital footprint in the world you know how how can we think about privacy and data and helpful and critical practices um why is this information helpful but also what do we need to be aware of and so these uh mobility changes um as particularly for middle school and high school students it's a great dialogue to think about how the world's changing and and what are the metrics that we need to understand to kind of pick up a and resume to a normal pace and so what i like to think about uh right now is in the in this world of covid 19 and and just distance learning how can we really empower kids right now or these future generations who are going to emerge and take on these challenges in a big way uh how can they become data analysts reporters and change agents um and i think with with google geo technology we can really start training them and give them access and information to allow that activity to happen but it really only comes from educators such as yourselves who are excited about the technology want to dive into it get a little messy at times um and be open to the the questions that your your students pose and so i'm going to focus primarily on two of our tools uh and examples today uh my maps and earth and you're welcome to ask questions why um but with my maps so i like to call it a next generation doc similar to to google earth hopefully you're all familiar with my maps you can easily collaborate with others you can edit an android import a lot of different data sets and spreadsheets stylize your your map very easily annotate embed and share and so these two examples that i'm going to show you aren't specifically covid related but something that i'm working on right now is essentially creating a toolkit for classrooms to understand how they can create these maps on their own um remotely so this first map uh my map that i'm showing you uh is called the stasmus stored places digital atlas and this was a research project originally started with uh the stasmus first nation based in canada in ladysmith so far western canada uh working with the first nation population and then youth of the population where they were essentially instructed to do a digital storytelling project and essentially go out and ask their elders to record protected uh sacred spaces protected locations and how the elders experience their land um over over the course of time this research project ran over the course of five different years um high process on uh easy process in terms of getting kids excited about uh taking videos of their elders looking at um places but really bringing the elders to these locations via via maps and then ultimately the output was a mind map where community members could go in listen to the names of these places the stories from the elders via their computers laptops and mobile devices um but what's wonderful is this is really a youth driven activity where they created their own icons they created their own videos they did the the interviews themselves and really just had someone kind of help collate and bring everything together and so you can imagine actually going back to this um so one thing that is going to be promoted during earth week um is essentially sharing that love of location and thinking about climate change and one way to kind of process change over time is for students to actually go back and ask the elders and their family how their community and environment has changed over the course of their life and can you go into earth or can you take photographs or go even into street view and see those changes over time um and so this is just a wonderful way one to bridge dialogue and kind of connect historical time to now uh but secondly it's something that you can easily do online and does not require actually traveling to those places and something very similar um this is a a my map uh stories that move that was created in order to help engage youth um and share their stories about racism and discrimination um across europe and so this comes out of the ann frank foundation uh and it was inspired by a an international youth meeting in berlin 2013 where a huge i believe close to 100 experts from 14 different countries came together to talk about how to address race and discrimination with youth and it really came out is that youth really just want to hear from each other uh and so this map is a my map um allows you to upload and share their own videos and recordings of what is happening in their particular neighborhood and um share positive experiences but also those of exclusion discrimination and hate crimes and so right now when you're thinking about your students who are all isolated in my map is a wonderful and protective way of sharing what is happening in in their local communities uh with other students so if you have a sister classroom somewhere in the world or looking for other students to kind of connect with my maps is a very very easy way to do that um and so just a few why am i really highlighting my maps right now instead of the whole host of other geo tools is first and foremost it's embeddable and i know that when we're thinking about google classroom sites activities right now students really need to have their own agency and be able to share directly with their peers and their parents and my maps is truly the simplest way to do it uh you can also import massive data sets and um host kml and create a lot of different mashups and so and then last but not least it's it's not uh it doesn't take a ton of bandwidth it's it's very um uh light bandwidth heavy which i think is critical when we're considering distance learners competing for that wi-fi access and there's just so much opportunity in the way that you can take a map map and make it into whatever you want in a collaborative way the other main tool that i think about and and focus on a daily basis is our web-based version of google earth which launched back in april of 2017 hopefully everyone is familiar with with earth on the web it is uh a mirror of google earth pro which launched way back in 2006 2005 um but you can fly anywhere in seconds explore hundreds of 3d cities right in your browser it works across all devices no download is required there's um you know key differences with our our desktop version google earth pro but we're working actively towards um you know true cohesion right now um i'm just gonna assume everyone is familiar with google earth so a few things that we're focusing on right now in terms of google earth on the web are prioritizing our content and stories specifically for distance learning so um we've immediately launched into new weekly quizzes so every monday or tuesday when you open up google earth uh you'll find a new quiz so that's usually you know five minutes or less very quick game and activity and something that anyone can pick up and start exploring the world on we also have a big push on creating more voyager stories in our education category which have supplementary resources and activities um this is a very exciting development we're working on creating youtube videos of our voyager stories to increase our offline options and access different types of learners so you can imagine when you go through a you uh when you go through a voyager story right now you click through the panos and you see the pictures and you see the content uh our our videos are essentially just going to be a vocalized version so instead of reading that panel on the side uh someone will be essentially vocalizing that content um and that will be in in spanish as well we're working and finding new distance learning content partners and then what's really fun is that back last year before creation tools launched we worked with the ge3 uh to create teacher authored voyager stories or what we like to call tabs um and so now i'm encouraging everyone to share their projects via social media or a form that fede can send out later um where we want to turn your earth projects into the voyager stories and so the critical difference is an earth project is something that you create it's your own document stored in your drive you have sharing permissions and rights uh whereas voyager as a platform we now localize into 10 different languages and it's accessible to everyone in the world um but we love the the teacher authored content because it is generally very much placed in inquiry and learning and um so yes i encourage everyone to create and share and hopefully you will get published on google and so that leads right into our earth projects in general i don't have great earth projects to share in terms of covid 19 responses um our focus has really been putting out content content and making things just easy clickable no fuss no muss we haven't really been trying to talk to parents or teachers or anyone like okay let's go through a 10-step plan of of creating an earth project um but once you're ready and and if this fits into kind of your your workflow right now we are very much encouraging work earth projects they're just not embeddable and and there are different levels of sharing access and so that's why i wanted to show my maps first um but with earth it's very similar to to my maps you can create points lines and polygons the key difference is this is now on a 3d platform and you don't have the same ability to import data sets and stylize them as easily on on my maps um that said you know earth is really our our platform that we're leaning in on on the future so everything with my maps and our other geo tools that you experience today ultimately will be on the surface of earth and so i highly encourage you to go into earth and and start creating projects and start sharing those projects once it might be created into a teacher authored voyager story um but two this is really where our i guess our product direction is going and so if you if you want to create a project and know that will last for a really long time and has kind of the legs for for sharing and visibility um i would go with google earth but so quick activations right now considering distance learning um activity ideas for your students everyone can go and take screenshots so you can spell your name in earth art um you can have older well young students and older students across the board just go and find their name in in satellite imagery uh that also opens up a conversation of how do we get that imagery and what resolution is it at and why are there clouds in certain places satellite imagery versus not but essentially go and have them just create their their own name collage or create collages for family members um stranded on desert island right now in covid 19 everyone is very focused on what is happening inside their home well take them out of their home what happens if they were on the other side of the world how would they uh how would they survive what tools would they need get them out of their daily reality to suspend uh suspend their disbelief and experience something else easy math exercises working with two-dimensional shapes compare and contrast different global locations especially if you're encouraging your students to be international pen pals uh there's a lot of activations with earth and imagery that you can utilize and then a scavenger hunt just turn on grid lines in your lat longs and have students go and explore or challenge their peers to discover something fun and nuanced in earth um so yeah just similarities with my maps and google earth their web apps they are both additional services so they still require a google account to to utilize um i didn't talk about tour builder but that is kind of your workaround if you can't get access to earth or my maps if you're a g suite school go ahead and use tour builder um it's just it's similar to google earth similar to my maps but doesn't have uh the additional service constraints but it's not embeddable and it's similar to earth and in terms of sharing uh but your content all stored in cloud it's associated with your google account uh and you can mark locations on on the map attach your rich media but my maps is better for mapping and visualizing large collections of of data sets so mashing up many different locations many different ideas and you can easily import that data and it's embeddable different than google earth which is ideal for small collection of occasions and that are thematically related or tell a narrative story and it's best for kind of that 3d and immersive imagery experience and where i would actually go to find what other educators are doing is uh hopefully right now um fede is someone who who shares wonderfully but go to social media look to your peers i again i don't you know my my work and what we do here at google is really to make the best technology and the best platform but it's all of you it's our g3 experts it's people who are actually in classrooms and thinking on a daily basis of what works with their kids that are the experts of how to utilize this technology and so i always go to social media and discover what other people are doing google has also created a number of different education resources which i'm sure at this point everyone is familiar with um but they have uh created a distance learning hub where you can find plenty of materials across all the google and g suite um uh tools to to assist with distance learning and those are both for teachers and parents such as the new learn at home hub um and then there's also the applied digital skills collection which if you're new to g suite resources and google you can go and and get trained up on um but there are also really nice easy projects that are incorporated into that digital skills collection um across all different ages of how to help technology it's essentially skill build for you into the future so yeah so just a few resources and earth and geo tools are certainly sprinkled throughout all of those different places um but ge3 and social media and coming directly to our google earth education website or google google earth education website are the best places go for our tools particularly if you want to get more involved with our community please join us um you can follow us on twitter at google earth and that earth outreach and we have a a google group um which unfortunately i didn't include on this particular slide um but we can include and follow up resources that you are welcome to join um it's just an open community where anyone can kind of post questions concerns issues and either either a googler or g3 member or just one of um a passionate member of our community will respond to so i will in my final minutes open it up to any questions that we have so yeah hi emily um i think it was great everything you were you were showing us and yet we do have some questions okay um the first one from somebody very close to you miroslava asks wow uh about that map you showed at the beginning uh where you're sharing with us um you know uh the the schools that have been like uh quarantines that are taking place and if it's like uh nationwide yeah that 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 one she is um she is asking where could we access this map like like can we see it like is there a link to that map or or is this just a um that hello hola miros that was created internally um so i don't up i can follow up and see if there's a publicly accessible uh visualization that's been created that we used in our own personal personal deck to look at impact on education but uh let me follow up on that okay great uh the other thing that i as you were explaining uh one of the things that i thought was interesting we have been doing some sessions here and actually on using google earth uh to create projects uh and so yeah when you were asking that you were assuming they were familiar yeah i think most people have you know been part of those sessions uh but i i thought that it something that's interesting when you were talking about how we could use these tools uh i remembered um there's like a voyager tour on like classrooms around the world where they go and you get to see like different types of classrooms let's say how how a school is looks like in africa how it looks like here in colombia how it looks like in the state and and i was thinking just as you were mentioning that there's not many projects based on covet 19 right right now it would be interesting to see where quarantine is taking place in different places on earth you know it's something that i'm thinking let's say or i've heard people mentioning at times we see celebrities talking about their quarantine and complaining but they live in huge houses so so it's interesting you know there's gotta be people who are quarantined in really small places and maybe we should be grateful that we're not in that type of situation and maybe it's an interesting thing to understand how you know we're all in a similar situation that's just quarantine but the 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 setting is not really the same so i think that would be an interesting project to look at yeah i love that and actually maybe this is a question that i'll pose to the community um we've been struggling so i work very closely with the voyager team the voyager layers team and a question about historical pandemics has been coming up a lot like can we this is such a a great time to talk about um public health public health mapping uh looking at at epidemics and pandemics and so people keep saying to me and the voyager team well you should create a pandemic map and we're all kind of sitting back and saying well one is it the right time because this hasn't ended there's no yeah there's no end in sight and then two what is creating more anxiety versus less what is actually helpful in terms of a dialogue and and so that's something that we've been going back and forth on and um i would love you know for people to kind of chime in what would be helpful in that sense versus over information because you can find you can find and discover these maps um um but yeah so i but i do love this idea of quarantining in place and looking at um yeah just the different ways that people are kind of hunkered down and if we can if we can share that i think we have to get people who are willing to share yeah yeah well yeah i think it would be interesting to see that you know and there's also probably places where people even though they're quarantined uh maybe they don't have the biggest house but they probably live like in an outdoors place where you know uh despite that you're in quarantine you're pretty much way better than a lot of people who have bigger homes so i think looking at all these differences and how things are are not the usually we make assumptions and it's nice to to go and go like oh my god it's not really that way so yeah so i think that would be an interesting thing to look at and well i don't know maybe we put the idea out there and maybe somebody will jump in and start working right the nice thing is that these projects are shareable so you know we could actually do something where everybody shares different places and and we could look into all those ideas yeah 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 i think maybe a critical difference is there's nothing stopping anyone from creating these maps there are different reasons why google may not be not be able to um but hey yeah i i will definitely ask about that and don't be surprised now but if i follow up okay you're spined up for this no that would be that would be great and and it will be nice if if there's any follow-up we could discuss it here too and let people see that you know wherever we're coming up here it's working we actually do have a project with the with a pointing that the places where people are presenting from we haven't included you yet but we will update it soon and and so far we have something like 60 pins or 58 pins on the map with people who have in one way or another they provided you know help either in a session or something here and and it's really nice to see that it's a like a global effort you know everybody's chipping in absolutely yeah it's it's i i think if there's one you know true positive kind of impact out of covet 19 is the the way that education um the education community is really galvanizing together and thinking about how can we just reach through through the screen through the monitor and and have have impact that's meaningful um yes yeah and people are asking right now if if your presentation if you is it like uh is it shareable like could you share the link so people could have access to it i've not made it shareable yet but i will okay okay cool so so once once you can maybe if you share with me i'll make sure to share it out to people yes um no and and other than that i don't know emily i think that a let's see what other questions we had around here yeah uh a lot of people are going back to school today that's something that we were getting a lot of yeah well back to distance learning let's say because some schools had like a larger break and now they're coming back into distance learning uh no i think there are not not many more questions but there is a lot of interest in a google earth and a something that i i did take a screenshot and i will share it later out with people are your suggestions on a how we could use google earth in classroom you know looking for shapes and using all those ideas we'll share them out so that people will maybe include it and something that i also really liked and and i always say that when i'm talking about google earth is how it's not a related to any subject it's related to all of them so whatever takes place it's it's taking place on earth so so in some way we will always relate it to uh to earth and and i think it's cool that we can use google earth tools with any subject so i think that's really cool and i'm really happy that you had time to join us and it's just been great a you know getting to catch up with you here wonderful to catch up with you i think my another you know my follow-up questions for your community would be what are the maps that you all want to see and then two um for follow-up presentations what do you want to learn more about or do a deeper dive on okay yeah we'll make sure to ask everybody and find out just just so you know this wednesday and and maybe letting people know miros will be sharing with us a that and wednesday will be earth day so miros will be sharing with us some projects she's working with google earth and that we're they're actually now part of the world's largest lesson initiative yeah so so we're really excited to to have her join us and see her take on a google earth and i'm sure that it will inspire many other teachers to go ahead and start you know using the tools and and i think in a way i really like google earth because in a way it's always like an eye-opener i don't know a we we tend to think very much of our own very own little world and all of a sudden we notice that oh my god there's all these things going on and i think that's something that's really nice about about um earth projects in general yeah i think well miros's work with world's largest lesson hopefully will take over the world in the next 18 months you're on the book miros um but yeah i i will end this on saying you know google earth is just a tool it's really educators and and the people that take it and and mold it and help shape the experience in a way that students interpret it that's really what makes it the same we'll always discover but having that scaffolding and and context um makes all the difference yeah i think that's right and i think you also hit that many times on your presentation and i think yeah that a pedagogical aspect is really important and i think it's just a well once again thank you very much for joining us emily i've invited lula over hi emily yeah and no i think it's great that that you joined us a lot of people are really you know interested and and i'm sure that we'll keep working on some google earth sessions and and we'll also be looking into um some tour builder sessions and we're exploring all the tools in general and 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 i think that people will be will look at a way to use them in their lessons and i'm guessing your question hey what do you want how are you going to use this it will help us get more ideas so thank you very much thank you very much thank you very much thank you thank you adiós bye bye all the way de cómo estás pues muy bien muy bien aquí que estuvo muy interesante todo lo que nos presentó ahorita emily de google earth y el mapa bueno ella va a ver qué tipo de mapa nos pueden compartir más adelante pero me parece interesante ese mapa de cómo se está implementando los diferentes tipos de cuarentena en el mundo como esto está en los colegios como se están cerrando que cuesta directamente relacionado a los colegios entonces interesante que información que uno no 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 tiene ahorita disponible pues qué bueno haber podido ver eso claro escuché tu idea también que le propusiste de hacer el mapa para para ver cómo lo están viviendo las familias digo aparte de que están en unas casas grandes o chiquitas la actitud también con la que lo están tomando y la educación fede a lo mejor ver cómo están haciéndole el homeschooling los papás a sus hijos eso estaría súper interesante y es interesante ver por ejemplo lugares en los que no hay acceso a internet cómo se está haciendo allá todo eso son y son preguntas que nos han estado haciendo en el chat que nosotros estamos precisamente tratando de buscar personas que nos compartan esas experiencias pero pero sí yo creo que es interesante que nos damos cuenta que estamos encerrados pero hay que ver cómo es el encierro en diferentes lugares que diferentes lo que dices tú como lo están tomando no porque habrá gente que está feliz en un lugar diminuto y habrá gente que está aburrida en un lugar inmenso así es exactamente no suena muy interesante esa propuesta va a estar va a estar muy bien hacerlo sí 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 y oye lula y te pregunto aquí tú cómo estás te veo es con bandera bueno tengo mi bandera de méxico acá atrás es un charape pero tiene este la bandera de méxico no me lo puse porque hace un calorón aquí que bueno ya a través de la pantalla va a llegarles el olor al sudor entonces no y me puse una blusita que compré en la huasteca que es la zona en la que vivo yo vivo en la huasteca pero según yo el diseño es como más del sur de nuestro país como de chiapas o de yucatán por ahí este entonces pero si es el diseño es mexicano y en mi name puse una nutria porque aquí en tampico el lugar se llama tampico viene del náhuatl que se llama lugar de perros de agua y los perros de agua son las nutrias de río y bueno y mi bandera de méxico por supuesto ah pero tú saca sacaste todo de una agua claro no yo me vine fue con gorro apenas pero bueno está bien está bien mañana ponemos la banderita de cada quien en nuestros nicknames eso está buena esa idea así yo a mí no se me ocurrió pero ahorita actualizo y pongo banderita también eso está buena así podemos también proponer a los presentadores y nuevamente jugamos con la idea del planeta y todo eso claro sí sí buena idea mira aquí comenta a lejandra de león que le gusta le encanta tu blusa ah pues muchas gracias me la compré en huejutla en fui a las fiestas de chantolo que son día de muertos y este y ahí me la compré entonces pueden visitar las fiestas de chantolo en día de muertos para ver ahí toda la el mercado que tienen y aquí tienes otro comentario que te hace ana luisa que dice que más adelante ella espera tener otra sesión de tips cortos y muy útiles como sólo tú los haces fíjate que estaba de hecho luego voy a platicar con fede para hacer así como que algunas interrupciones a lo largo de las sesiones con un tip corto este a ver si si se logra yo creo que sí podemos ya pensar en eso es que y lo habíamos antes bueno yo ahorita voy a presentar ya arranco en un momento pero bueno habíamos contemplado originalmente te acuerdas tener comunos unos tutoriales cortos así de intermedio en ese momento la plataforma permitía unos vídeos sólo de 30 segundos y la verdad es que 30 segundos era bastante difícil dar un tutorial pero ya ahorita un update que vi este fin de semana que ahora podemos poner vídeos hasta de cinco minutos ahora sí podemos pensar de pronto en unos tutoriales y de tips así rápidos que sean útiles y los podemos ir compartiendo durante las sesiones y yo creo que que va a ser buena idea y mira que pues ana luisa está pendiente de los tips entonces ahí tenemos una buena oportunidad para compartir excelente me parece muy bien y ahora me toca a mí presentarte nada pero antes de presentarte vamos a poner un cortito clic regresamos déjame entrar a mis claves y i i i i i Fede, bienvenido tanto tiempo sin verte Uy, sí, eso han pasado como días Y bueno nos vas a hablar de Flippity, ¿verdad? Hace ratito en la bienvenida nos dijiste un poquito acerca de Flippity Sí, 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 yo eso estaba hasta ahí comenté no caí en cuenta en que el viernes hablé de hojas de cálculo y hoy otra vez, pero bueno de pronto algo que me gusta de Flippity es que son hojas de cálculo diferentes o un uso diferente al típico digamos que hoy la idea va a ser ver cómo se puede usar, ver qué ofrece Flippity cómo se puede utilizar de pronto ahorita vamos a hacer como un jueguito pequeño para ver qué tanto han estado viendo las presentaciones qué tanto saben entonces estén pendientes en el chat para que ahí nos vayan compartiendo ideas igual vamos a tener como un delay de 30 segundos entonces de pronto pues nos movemos un poquito más rápido así que de pronto te haré también preguntas a ti Lula ah, caray, tendré que poner atención muy bien bueno, pues te dejo para que empieces Fede dale, bueno, gracias bueno, pues chicos voy aquí a a compartir pantalla listo bueno, entonces para comenzar si la herramienta que les voy a compartir se llama Flippity y la idea es cómo crear actividades interactivas usando hojas de cálculo por lo general les comento yo aquí o si quieren vayan comentando en el chat qué tanto les gusta usar las hojas de cálculo por lo general lo que yo encuentro es que con las hojas de cálculo hay dos dos maneras de verlas hay los que nos encantan y hay los que les disgusta por total o sea, por completo no nos gustan para nada entonces a mí me gusta a veces cuando trabajo con Flippity mostrarle a la gente que las hojas de cálculo no son nuestras enemigas sino que en realidad las podemos utilizar para hacer cosas diferentes a lo que siempre asumimos que se hace con ellas bueno para comenzar precisamente como les había dicho iba a hacerles una serie de preguntas a ustedes y ustedes van a seleccionar en el chat me van a decir Federico queremos responder la pregunta tal este el juego que vamos a hacer es un juego que se llama como Jeopardy y aquí yo tengo unas categorías acerca de la semana pasada de lugares celebraciones matemáticas películas o televisión y otra que se llama Popurrí que es temas de todo un poco pero les confieso que en realidad aquí adentro de cada una de estas opciones hay preguntas variadas de pronto pongan una de la semana pasada y la pregunta no sea de la semana pasada puede haber ahí alguna trivia especial preguntas relacionadas a las herramientas de Google o algo así entonces como les decía en el chat no sé si tú Lula quieres de pronto proponer la primera la primera categoría y me dices qué categoría te llama la atención y revisamos qué pregunta te puedo hacer ahí a ver lugares 200 bueno mira lugares por 200 escogió Lula entonces le damos clic y dice bueno dónde creció Luke Skywalker ah vieron yo les dije que salía algo ahí de trivia casualmente es de Star Wars a ver Lula qué tanto sabes tú de esto nada no sé nada pero vamos a ver si alguien en el chat pone algo la verdad no sí revisemos a ver en el chat de pronto alguien ya está aquí pendiente de dónde nació Luke Skywalker y lo sabe mira aquí también mientras tanto les comento que a Miguel Ángel le encantan las hojas de cálculo Luis Fernando Pertuz le encantan las hojas de cálculo a ver Luis Fernando dice Tatooine Tatooine bueno vamos a ver vamos a darle clic acá y vemos que efectivamente está correcto es Tatooine muy bien Luis Fernando vamos a ponerse la correcta ahí escuchan una campanita que la campanita está diciendo que es correcta la respuesta que dio Luis Fernando y ahora aquí regresamos entonces no sé si alguien más quiera darnos de pronto alguna una categoría en el chat vamos a ver qué nos comenta aquí comenta Juan Manuel García que es verdad las hojas de cálculo generan sentimientos encontrados entonces sí eso me da risa porque efectivamente todos sentimos eso a veces nos encantan a veces no mañana tenemos la mesa de ayuda de hojas de cálculo exacto mañana vamos a tener una mesa de hojas de cálculo para que pues nos envíen preguntas las tuiteen bueno pero mientras tanto quieres seleccionar otra categoría tú Lula para que a ver vayan poniendo pueden poner varios a la vez y los vamos seleccionando ¿no? exacto sí exacto pueden ir la semana pasada por 100 ok la semana pasada por 100 Arturo Cabana trajo el lunes pasado a la rana René René vamos a ver o Hermit exacto la René Gustavo nos comentó que se le conocía en España y ahora Kermit pero bueno aquí de todas maneras les muestro mientras que uno está trabajando con Flippity por ejemplo resulta que ahorita solo tenemos un equipo pero si tuviésemos dos equipos acá hay un símbolo más entonces si le damos clic creamos un segundo equipo y podemos llevar una competencia podemos ir realizando como algún tipo de competencia entre los estudiantes que tengamos en la clase en ese momento bueno vamos a ver aquí otra categoría de pronto vamos a revisar acá matemáticas a ver si tenemos profes de matemáticas vamos a ver qué nos sale de matemáticas uy mira esta pregunta es todo un problema largo una ranita cae a un pozo de 30 metros de profundidad en su intento por salir sube en el día 3 metros pero en la noche resbala y baja 2 metros cuántos días tardará la ranita en salir del pozo les va a tocar sacar lápiz y papel la calculadora por ahí bueno mira mientras tanto Ana Luisa respondía a la pregunta de Luke Skywalker que él en un lugar muy muy lejano está interesante de esa manera de usar el canon pero bueno esta pregunta para que los estudiantes se sienten hagan algún tipo de ejercicio matemático le dan click y son 28 días se va a demorar bueno y vengan aquí aquí regresamos podemos hacer otra pregunta acá creo que aquí tengo una la primera presentación en inglés del cólex y que la realizó a ver si se acuerdan quién fue la persona que realizó esa primera presentación les doy un tip aquí la primera presentación que se realizó en inglés fue la semana pasada el martes desde Canadá fue desde Canadá que vinieron a hablarnos a ver vamos a ver aquí de los dibujos de los dibujos sí era de dibujos todavía bueno vamos a ver ya yo les comento aquí la primera la realizó Jen Giffen Jen Giffen vino y nos estuvo dando una charla muy interesante relacionada a hacer sketch drawing o dibujos para tomar notas una buena estrategia para trabajar con los estudiantes y recuerden que pueden verla en el cole sigue donde tenemos todos los talleres pasados bueno y aquí a ver vamos a hacer una pregunta una última pregunta aquí como general aquí llevamos un puntaje 300 puntos 0 puntos lleva el equipo 2 vamos a seleccionar aquí esta en qué programa decían queremos rock eso es como para los de México ese era un programa que se llama qué nos pasa entonces bueno ahí le pusimos preguntas de todo un poquito a todos vamos a darse la correcta aquí al equipo 2 para que reciba puntos pero bueno todo esto que ustedes están viendo en este momento y este pequeño juego que hicimos viene de una hoja de cálculo y a eso es justo a lo que yo quería digamos ir hoy para que pensáramos en la hoja de cálculo no sólo como una herramienta para recolectar datos sino también como una herramienta que podemos usar para generar diferentes actividades interactivas para usar Flippity que es la herramienta que les estoy compartiendo debo ir a un sitio que es Flippity.net este es el sitio web en ese sitio web lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de plantillas que podemos utilizar para generar este tipo de actividades como las que les mostré algunas interactivas y otras hasta pueden ser imprimibles entonces puedo generar algún tipo de por ejemplo crucigrama o sopa de letras para que los estudiantes pues se les imprima y las trabajen entonces no solamente está relacionada a interactividad aquí en el computador sino que es un apoyo para nosotros los profesores entonces voy a irme acá Flippity.net acá este es el sitio web como les había mostrado Flippity.net y acá en Flippity.net voy a encontrar una variedad de plantillas como les habíamos comentado ahorita una de ellas por ejemplo son estas tarjetas para aprender como para ir aprendiendo datos que son los flashcards está la que acabamos de utilizar que es el quiz show está esta otra que es para seleccionar en nombres de manera aleatoria hay esta que es para hacer como organizar con unas ruedas como cosas que sean aleatorias entonces pueden ahorita ahorita les muestro el demo hay para hacer unas carreras de observación en búsqueda encontrar otra carrera de observación manipulativos trabajar aquí con palabras la manera en que se van a ver y se van a desplegar líneas de tiempo aquí esta por ejemplo me gusta mucho que es precisamente para llevar como una manera de asignarle darle insignias a los estudiantes a medida que van logrando ciertas cosas y hay esta otra que es relativamente nueva que es una prueba para hacer digital y para escribir con el teclado para aprender el dictado de las palabras entonces te va a hacer los dictados y aquí también están las otras que les decía de pronto que estas son como imprimibles entonces estas son para hacer una sopa de letras crucigramas reorganizar las letras y poder escribir todo esto es para que el estudiante vaya aprendiendo está el bingo el juego el horcado que me imagino que todos lo han jugado un indicador de progreso entonces también puedo tener un lugar en que los estudiantes vean que tanto han completado de cierto trabajo acá hay otro para encontrar parejas este es para crear como diferentes lecturas tenemos también para el caso de torneos podríamos hacer todo un torneo de digamos usando el Jeopardy y está otro para generar certificados aquí veo que Ana Luisa nos pregunta cómo se comparte en Classroom por medio de la liga si se utiliza el enlace para compartirlo pero antes de que nos metamos ya a trabajarlo les voy a mostrar cómo se trabaja con las hojas de cart lo que genera Flippity por ejemplo acá en el caso de las flashcards si ustedes le dan clic primero acá a demo él les va a permitir llegar directamente a un ejemplo que ellos ya crearon entonces te preguntan cuál es la capital de Malasia y uno pues se queda con la duda dirá yo sí sé no sé vamos a ver y le da flip a Escuara Lumpur si lo sabía si no lo sabía pues puedo volver a intentarlo ya llego yo utilizo este ejemplo y digo que oye sí me parece interesante yo lo necesito entonces siempre voy a tener una opción de instrucciones y otra opción de plantilla entonces yo les tenía un ejemplo que quería compartirles que me gusta mucho y es este ejemplo de trabajar en la parte de la de digitar poner de digitar de usar el teclado de escribir typing todo lo que es mecanografía en el ejemplo que ellos me dan es un ejemplo que está en inglés entonces aquí yo puedo escoger algo relacionado a la constitución y me tocaría a mí aquí coger y escribir y a medida que voy escribiendo él me va tomando el tiempo cuántas palabras por minuto estoy digitando qué tan eficiente estoy siendo el 100% no me equivoque en este pero si llego y me equivoco pues él me va de una vez bajando el tiempo que llevo y me va ajustando la velocidad a la que voy entonces como ahorita no he escrito él me va marcando mira lleva 15 palabras por minuto y me va llevando todo esto entonces esta actividad me gustó me pareció interesante entonces yo decido que la quiero utilizar entonces le voy a dar clic aquí a donde dice template que esto lo que me va a permitir es copiar esa plantilla recuerden que estábamos hablando de hojas de cálculo pero todavía no he usado ninguna entonces cuando yo le doy clic aquí a template él me va a ofrecer crear una copia entonces yo voy a crear la copia acá aquí en un momento que esto se va a tomar él me crea la copia y aquí lo que voy a encontrar es que tengo los temas digamos se acuerdan que primero yo veía qué temas tenía para digital entonces está aquí el de la constitución está tengo un sueño de Martin Luther King y pues hay diferentes materiales que ya se prepararon para que yo seleccione aquí y yo los cree pero en este caso quiero crear mi propia mi propia prueba yo de pronto en este caso quiero utilizar otro material por ejemplo yo no quiero que sea en inglés estoy en una clase de literatura entonces deseo que sea material en español porque esa es la clase que estoy dictando entonces yo puedo cambiar todo esto que está acá lo voy a poder personalizar y traer el material que yo quiero utilizar digamos que para no demorarme aquí copiando y pegando y todo digamos que haciendo esa magia que hacen en los programas de cocina cuando preparan algo rápido pues yo también ya había adelantado algo de esto entonces acá acá tengo yo unos ejemplos que ya yo copié digamos estaba Platero y yo tengo algo sobre las aves migratorias tengo aquí otro que se llama La Partida otro que se llama El Castellano o Español La Cantimplora Un Objeto que Canta y Llora Al Final de la Tarde tengo también Frases Ingeniosas y Los Niños Cantores digamos que estos son diferentes materiales que yo seleccioné entonces si quieren de todas maneras los voy a copiar los voy a copiar acá y voy a pegarlos en la que acabé de crear que es esta entonces yo me puedo venir acá cojo y pego entonces ya pegué el material aquí tengo algo adicional que en este caso no lo quiero usar entonces yo puedo borrarlo sin ningún problema lo que van a ver aquí en esta plantilla es que en la parte inferior acá abajo él me dice cuántos caracteres tengo y cuántas palabras tengo entonces él lleva ya la cuenta que este primer texto que puse es de 932 caracteres tengo este otro de 688 tengo acá uno de 1144 pero todos estos textos digamos que ya yo llevo esa cuenta yo aquí ya después puedo decidir cómo quiero utilizarlo en la sección del tiempo aquí puedo seleccionar cuántos cuánto tiempo le voy a dar a los estudiantes para escribir en este caso por ejemplo aquí justo aquí tengo pues un pedazo de un poema muy corto entonces yo podría decir no les voy a dar un minuto y aquí puedo ir jugando con el tiempo que voy a darle a ellos para solucionar los ejercicios que estamos haciendo todo esto estoy haciéndolo en la hoja de cálculo como les decía y pues todavía no tengo ninguna necesidad de ponerme a crear algo que sea muy difícil de usar con las hojas de cálculo como les decía que a veces pensamos en ellas y como que nos dejamos preocupar diciendo no es que yo no sé usar una hoja de cálculo no sé de fórmulas en este caso lo único que vamos a hacer es digitar o sea no tenemos que usar fórmulas nada de eso solo tenemos que estar pendientes de que estemos pues llenando la información correcta acá abajo hay una pestaña que dice get the link here entonces ahí voy a hacerle clic acá entonces aquí lo que voy a encontrar es que me van a decir mira el enlace para tu flippity es este si yo en este momento le doy clic a este enlace no me va a funcionar vamos a ver yo le voy a dar clic y me dice no que pena no sirve hay una falla con esto la falla es que precisamente acá en rojo él me está diciendo es importante que primero publiques tu hoja de cálculo entonces tengo que coger ir a archivo voy a ir acá donde dice archivo y acá hay una sección donde yo puedo escoger que quiero publicar en la web cuando le doy clic a publicar en la web le digo que quiero publicar todo el documento no hay ningún problema con eso y él me pregunta ¿seguro? yo sí y pues ya realicé ya publiqué mi sitio por ejemplo tengo este enlace aquí pero ya una vez publicado ya yo puedo ver mi mi hoja de cálculo en flipity entonces ahora sí puedo darle clic acá vamos a ver y resulta que ahora ya tengo miren tengo la opción de platero y yo tengo aves migratorias la partida todos estos textos que yo ya pues había seleccionado con anterioridad entonces si en algún momento yo selecciono acá creo que este era el poema entonces ya yo podría venirme acá y lo voy a trabajar al final de la tarde entonces aquí le voy dime tú que nos queda y aquí pues ya yo voy escribiendo y ya genere esta actividad para mis estudiantes ¿cuánto me demoré haciéndolo? segundos es lo que les quería presentar precisamente y por eso es que quería que contemplar el uso de las hojas de cálculo en este caso para poder aprovecharlas y generar estas actividades que pueden ser interactivas voy a regresar acá un momento ya me voy a salir de acá bueno si quieren esperemos que pase el tiempo aquí pues va a terminar el minuto que le puse en este caso para ver digamos cómo fue mi trabajo en este caso en este iba bien dudé 100% en cómo los presenté y ya pues terminé y si quiero pues regreso aquí me puedo regresar y puedo seleccionar otros textos ahora aquí lo importante es también que ya una vez tenemos una herramienta que pues nos hace pues digamos que fácil esta parte de generar este tipo de contenido lo importante es que pensemos para qué la voy a usar ¿no? cómo puedo aprovechar de esta herramienta yo podría aquí poner cualquier texto pero la idea es que yo trabaje con el texto que tengo o con material que estoy usando en la clase con mis estudiantes si ellos van a estar digitando algo pues que de una vez repasen algo de pronto en el caso de Platero si es una lectura que estamos haciendo les puedo poner un pedazo de la lectura de Platero para que ellos trabajen sobre ese tema otro ejemplo que les quería mostrar que también es muy útil en las clases es por ejemplo esta parte de seleccionar estudiantes aleatoriamente cuando estoy de pronto armando un grupo o de pronto quiero dar algún tipo de premio yo puedo crear una rueda como una ruleta en la cual voy a seleccionar un estudiante vamos a ir a la plantilla nuevamente la voy a copiar aquí siempre se toma su tiempito en la copia pero una vez quede copiado ya tengo todo listo y no va a fallarme entonces aquí yo puedo si deseo hasta incluir una foto del estudiante y aquí podría poner los nombres entonces por ejemplo yo en este momento podría digitar los nombres que tenemos en el chat tengo a Ana Luisa veo que también comentó Luis Luis Fernando hay un Jaime veo también a Enoch Alma tengo Enoch tengo Alma también también está Juan Manuel también veo aquí que tenemos a Francisco y entonces nuevamente es la misma manera en que trabajé con el anterior voy a irme acá donde dice seleccionar el enlace y nuevamente si no he publicado la página web este enlace no me va a funcionar le damos clic no funciona entonces le voy a dar archivo publicar a la web le doy publicar e inmediatamente ya voy a poder utilizar Ana Luisa está nerviosa en el chat vemos que está nerviosa vamos a ver bueno vamos a ver Ana Luisa vamos a ver quién resulta saliendo aquí seleccionado en este momento aquí las personas que participaron en el chat ya las puedo ver en este momento y si le damos clic va a salir aleatoriamente algún nombre vamos a ver quién nos aparece salió Alma bueno vieron Alma interesante que quedó Alma seleccionada vamos a ver si después podemos darle algo a Alma ya que quedó seleccionada en este ganó aquí algo vamos a ver que se nos ocurre que podamos con lo que podamos ayudar a Alma ahora aquí lo que van a ver es que también tengo la opción de jugar con el tipo de selección de nombres que tengo yo puedo aquí generar unos aleatorios también puedo escoger aquí que me organice grupos por ejemplo aquí en este caso estoy viendo que me está organizando unos grupos de manera quiero hacer grupos de a dos inmediatamente al darle clic acá él me va mezclando mis grupos en este caso pues no tengo un número par de estudiantes pero siempre en la parte de arriba de flip it y van a encontrar opciones adicionales grupos de tres grupos de cuatro grupos de cinco o equipos también por ejemplo si voy a realizar un juego como el que estábamos realizando con el jeopardy yo podría usar el flip it y para generar mis grupos dividir el salón de clase y ponerlos a trabajar tengo equipos acá lo otro que tengo es también tengo la opción de organizarlos como para una actividad de jigsaw entonces si quiero dividir a mis estudiantes para que cada quien lea una parte de una lectura pues esta es una buena manera de hacerlo de manera rápida o también puedo tener aquí el como los quiero sentar en clase entonces yo puedo aquí organizar a mis estudiantes y decirles bueno este es el orden en que ustedes se van a sentar hoy y ya podría tener todo esto organizado bueno y aquí tengo algunas opciones adicionales todo esto también lo puedo seleccionar si quiero grupos de 12 para 12 equipos en este caso pues no tengo suficientes alumnos pero yo puedo jugar con todas estas selecciones que me están para ayudarme y organizar mis clases nuevamente como les decía todas estas actividades pueden ser tanto interactivas como se pueden imprimir les voy a mostrar una actividad imprimible vamos a regresar aquí a flipitismo por ejemplo en el caso de crear aquí un ya sea un crucigrama o una sopa de letras entonces digamos que cuando yo vea aquí el voy a ver el demo en este caso aquí ya yo podría tenerles listo este crucigrama a mis estudiantes para que ellos lo puedan imprimir y en este caso pueden imprimirlo con sus palabras acá abajo y pueden trabajar con él sin ningún problema nuevamente aquí lo único que necesito yo es la lista de palabras con las cuales quiero generar este tipo de trabajo ahora aquí yo les sugiero y es donde yo creo que es importante que pensemos en cómo vamos a usar la herramienta es que pensemos en qué tipo de actividad voy a crear por ejemplo en el caso que hicimos el trabajo en este trabajo que estábamos trabajando con lecturas yo por ejemplo lo que decidí hacer fue venir aquí al contenido de libros que estoy trabajando en la misma clase que voy a dictar tengo contenido acá de Edelvives y yo seleccioné pues del mismo libro voy a ir aquí al legado y del mismo libro con el cual estamos trabajando en clase yo puedo empezar a darles actividades a mis estudiantes sacar las lecturas de estos libros acá me devuelvo y les muestro de dónde vinieron las lecturas acá yo puedo aquí coger el libro selecciono mi libro y yo puedo ir revisando acá las lecturas que tengo en el libro seleccionar que ellos querían trabajar ese material en la parte que iban a digitar y pues practicar mecanografía lo interesante creo yo cuando usamos Flippity es que sea una actividad como de refuerzo de pronto no va a ser este no va a ser el proyecto grandísimo que vamos a hacer cuando trabajamos con Flippity pero nos va a dar de pronto también actividades para esos estudiantes que ya terminaron cierta parte del proyecto y les puedo dar una actividad adicional también puedo crear material de refuerzo para los estudiantes que de pronto van a necesitar cierta ayuda y todo esto lo puedo hacer usando Flippity en el caso como les comentaba en el caso que yo creé la parte aquí del trabajo que se digitó entonces estos textos los conseguí precisamente del mismo libro de trabajo de clase que ahorita de pronto mi internet le estoy exigiendo bastante entre el stream y entre el stream y la presentación que pues por esa razón estoy como lento pero cada una de las lecturas yo la utilicé precisamente del contenido del libro ¿para qué? para que les sirva de refuerzo en el momento que ellos van digitando pues también van repasando algo de la lectura en el libro ellos pues van a encontrar una serie de actividades también que yo después les puedo asignar entonces no solamente pues ya se leyeron el material lo digitaron pero también pueden realizar las actividades que ya te hará de complemento y que trae el libro y entonces Flippity lo que se vuelve es como un un adicional que puedo utilizar cuando estoy trabajando y generando trabajo para mis estudiantes aquí voy a ir adelantando entonces por ejemplo si yo los pongo a ellos a escribir sobre un texto luego después les puedo asignar también este otro tipo de ejercicios qué tipo de texto fue el anterior cuál fue qué tipo de texto fue el que estuviste digitando ahorita cuál es la finalidad del texto entonces ya de pronto garantizo que sé que ellos lo leyeron lo escribieron y ahora voy a ver ya la parte ya más importante que es cómo ellos interpretaron lo que están leyendo si están realmente entendiendo el porqué este tipo de texto cumple con ciertos requisitos que lo hagan pues identificar como ya sea un texto narrativo o lírico que ellos puedan identificar todo eso pero todo me parece que perdimos a Fede vamos a darle aquí ahorita un tiempito a ver si si regresa el internet por lo pronto las preguntas que tengan vayan compartiéndolas aquí en el chat y ahorita que regrese Fede crucemos dedos esperemos que regrese para terminar la presentación está muy muy interesante esta herramienta de Flippity y ahorita que regrese ya le comparto las preguntas que puedan que puedan ustedes tener no ya se fue de lleno este bueno mientras les voy a poner un clip cortito y ahorita le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente participante que es Roberta les pongo un clip y le damos la bienvenida a Roberta hola hola Roberta ¿cómo estás? hola Lula ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien bien también cuéntanos un poquito de tu accesorio que tienes allá atrás de Brasil ¿cierto? sí es una playera de Brasil de fútbol que es el esporte emblema de Brasil entonces 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 puse acá no es mí es de mi hijo pero está muy bien colocaba un accesorio de México de Brasil pero creo que de Brasil es distinto ¿no? para ver que estamos internacionales aquí ¿no? claro muy bien muy bien qué padre este cuéntanos un poquito vas a hablarnos acerca de crear portafolios ¿cierto? exacto exacto de crear portafolios que son un instrumento muy bueno para hacer la evaluación de los estudiantes de cómo se va caminando a lo largo de su desarrollo y que podemos usar mucho ahora que estamos a distancia ¿no? muy bien pues excelente recurso entonces este si quieres ir compartiendo tu pantalla Robert sí perfecto ahí está ahí está ya está muy bien te la pongo en pantalla completa perfecto listo y aquí está y otro emblema de Brasil es carnaval ¿no? entonces por eso mi bit emoji es de carnaval está todo contento entonces vamos justo a hablar de cómo crear portafolios o portafolios para seguir el aprendizaje de alumnos ¿no? primero coloqué algunas definiciones la primera es que dije que los portafolios son una colección de pruebas y reflexiones personales que presenta el estudiante para demostrar que hay obteniendo los resultados de aprendizaje especificado en la asignatura el otro que me gusta mucho es que el portafolio es un poderoso recurso para la evaluación por evidencia y por competencias que facilita el diálogo formativo entre docentes y estudiantes entonces justo esto podemos ver no solo una avaliación somativa pero cómo es el desarrollo de aprendizaje de estudiantes de estudiantes tendo en base toda su auto reflexión sobre aquello que has hecho a lo largo del periodo de aprendizaje entonces cuáles son los objetivos claves ser un guía en proceso de aprendizaje de los alumnos que hay por supuesto la participación activa de los alumnos haciendo las cosas creando el portafolio en sí o haciendo las tareas de las las producciones las creaciones que serán agregadas al portafolio hacer que los logros sean visibles para los propios alumnos que se puedan ver su desarrollo esto es muy importante muchas veces los estudiantes no ve cuán han desarrollado pero por ejemplo si pegamos los niños más tiquitos cuando estoy aprendiendo el proceso de alfabetización aprendiendo a hacer las letras por ejemplo si vemos al comienzo del periodo como se hacían sus letras y después es un cambio tremendo pero si eso se coloca de una forma visible para ellos y se quedan contentes orgullosos de su logro esto es muy importante el otro objetivo es que se puede crear una visión de aprendizaje global e integral porque no tenemos solo una cosa isolada tenemos un conjunto de cosas que permite ver más allá de los resultados de una sola actividad además es posible permitir la colaboración la comunicación porque se puede hacer portafolios que son de salón de clases donde los chicos trabajan juntos y por supuesto desarrollan el pensamiento crítico del alumno los beneficios principales son esta posibilidad de autoavaluación para que el aprendizaje que el proceso de aprendizaje sea consciente y que el alumno se comprometa con esto entonces que ellos puedan tomar decisiones de qué quieren poner en un portafolio o no entonces van a manejar y a solucionar problemas algunas características importantes se pueden compilar como agregar producciones de varios formatos y usando varias herramientas entonces se puede pensar la creatividad es el límite se puede pensar en todo que se puede agregar a un portafolio y incluye y es muy importante la parte de curadoría y de reflexión de cada estudiante entonces qué voy a aportar en mi portafolio qué me muestra mi mejor logro cómo voy a presentar un determinado contenido que hay aprendido y una estructura básica es que tenga una introducción que diga por qué existe ese portafolio qué se va a tener adentro de él cuáles son sus objetivos cuáles son los temas abordados quién es el autor o autores cuáles son los temas donde se van aportar las producciones y una parte de reflexión de síntesis que hay aprendido después de esto cuando se trata de un portafolio cuando tenemos de muy tiquitos así como pre-kinder también se puede aportar una parte de evaluación y una reflexión y una síntesis del maestro que él haga sobre la producción del estudiante porque es muy tiquito aún bueno entonces qué tipo de portafolios podemos tener podemos tener proyectos específicos un portafolio de un proyecto específico de una disciplina del salón de clases como el todo y portafolios individuales entonces aquí podemos usar algunas muchas herramientas para hacer los portafolios entonces desde herramientas de google y en estas voy a tener un chiquito para enseñarles ejemplos de portafolio ejemplos de portafolio y también se puede usar como padlet si son hasta book creator y otras herramientas no voy a platicar sobre padlet sobre si soy y book creator porque otros ya hicieron o van a hacer los talleres como decís que es jueves si no no me equivoco entonces vamos a hablar un poquito de ejemplos usando las herramientas de google entonces aquí tenemos en la parte de presentaciones cómo puedo hacer un portafolio aquí tengo mi primer ejemplo y es un portafolio es de Brasil está bien pero es un portafolio de prekinder cuando se están a enseñar las las vogales entonces junto con los chicos elegieron figuras que que estaban iniciaban con la vogal A entonces avión anillo y así fueron creando juntos los maestros y los niños como un diccionario pero de vogales ¿no? y visual pero esto es un tipo de portafolio aquí también tenemos otro tipo aquí es de chicos un poquito más grandes sobre temas de artes entonces trabajando cores y formas entonces hablando un poquito de qué son esas cores y formas trabajando con un artista como Kandinsky y aquí está agregado una otra herramienta que es Google Fotos donde está añadido la producción de los estudiantes entonces mira trabajamos con presentaciones y con Google Fotos para crear un portafolio de artes después podemos incluso trabajar con Jumpboard por supuesto es una herramienta más sencilla para trabajar con portafolios pero podemos crear algo como esto como un un pizarrón negro o blanco donde se meten varios dibujos pensamientos etcétera otra herramienta distinta que achei muy interesante es una experiencia con Google Forms entonces aquí había un Google Forms para trabajar el aprendizaje italiano porque es un colegio que es ítalo brasileiro entonces los niños primero antes de más nada vi un vídeo y hacían como un test para saber el nombre de las verduras y después de esto tenían otro Google fotos donde había vídeos de los niños enseñando los nombres de frutas de verduras en italiano es un otro ejemplo de los tiquitos otro ejemplo con Google fotos es la posibilidad de por ejemplo de editado aquí podemos ver cómo está la escrita de los niños y podemos hacer esto a lo largo del periodo todo y ver cómo evolucran a lo largo de ese periodo y mira que cuando hablamos de Google fotos podemos incluso incluir algunos comentarios sobre estos entonces aquí tenemos quién es la persona que agregó esto al portafolio por supuesto tenemos la fecha de dónde fue agregado y podemos poner algunos comentarios después una otra forma de organizar el portafolio es usando Google Drive entonces aquí hice un GIF mostrando que podemos hacer una estructura como una carpeta dentro de esa carpeta creamos subcarpetas mira portafolio aquí tenemos una carpeta para cada materia una presentación y quién es el autor y dentro de la materia tenemos distintos tipos de aportes con imágenes hojas de cálculo presentaciones por supuesto documentos entonces es una estructura muy sencilla aquí fue como por un ejemplo que hice y aquí un ejemplo real donde podemos ver es de una de una disciplina específica pero hay aquí la introducción dentro de este hay los temas dentro de los temas hay distintos aportes por ejemplo aquí son memes entonces aquí se crearon memes son un tipo de aporte aquí aquí son podcasts entonces dentro del podcast hay archivo de audio también hay por supuesto documentos presentaciones entonces se puede agregar un rango muy grande de tipos de portifolios además tenemos la posibilidad de crear los portifolios con la ferramenta de blogger la ferramenta de blogger de google entonces por ejemplo tenemos aquí un ejemplo también entonces tenemos desde el inicio quién es la persona quién es la maestra aquí tenemos algunas informaciones aquí las posteajes y todo esto la vantaje de usarse blog es que tenemos una posibilidad de tener una audiencia auténtica más pronta y también la posibilidad de aportar comentarios porque la lenguaje de blog permite el aporte de comentarios que las otras personas que están viendo este portafolio puedan agregar comentarios y mira cómo pueden ser distintos los blogs todos es personalizable si puede hacer con estructuras distintas con colores distintos con padrones distintos después finalmente creo que sea la mejor herramienta para hacer los portafolios usando las herramientas de google son los sites de google porque dijo digo eso porque esta es mi opinión porque es muy sencillo hacer un site de google y podemos hacer una estructura una hierarquía donde se mete las informaciones del autor la introducción los asuntos los periodos etc entonces aquí tenemos algunos ejemplos entonces este era un site de una de una materia entonces la introducción las imágenes aquí era de fotografía los ejercicios de cada aula entonces aquí separado por clases por cada clase aquí hay una hierarquía de los temas específicos que fueron trabajados después hay un ensayo final donde están las fotografías finales como si fuese un trabajo final del curso y aún hay como un libro donde están aportados toda la producción y la reflexión durante la clase aquí aquí hay otro este es de una clase de inglés entonces hay una estructura quién son aquí no es de una persona más más de un salón de clase como el todo cuáles son los proyectos entonces aún está como una estructura no está listo más cuáles son los proyectos y después una presentación final porque aquí trabajaban con una peza entonces una presentación de teatro quién son los los caracteres de de la peza y todo esto y aquí yo hice aún una un ejemplo de cómo podemos hacer muy simples de cómo podemos hacer crear un sitio entonces tenemos la introducción quién es el autor con una imagen todo esto después tenemos las diferentes materias dentro disto los periodos dentro de los periodos podemos tener los temas agregar vídeos agregar textos y así por delante así como un simple ejemplo entonces podemos ver que las formas de implementar los portifolios son distintas son muy versátiles y son por supuesto muy ricas para acompañarnos el desarrollo de los estudiantes teniendo su participación muy activa entonces era esto hay preguntas Lula hay comentarios más que preguntas déjame ver es que se me pierden aquí en el chat tengo de Mónica González que comenta que a ella le gustaba usarlo con sus alumnos de sexto porque les gustaba usarlo como su diario de trabajo sí de verdad es posible usar incluso desde los tiquitos como enseñé algunos ejemplos pero también por supuesto se puede usar hasta como batirelato o más que esto cuando se va escribiendo todas sus conclusiones agregando sus mapas mentales todas las posibilidades todas sus criaciones y esto es muy interesante porque tenemos que incentivar los alumnos a hacer distintos formatos representar su aprendizaje con distintos formatos porque no apenas escribir no se puede crear una presentación se puede crear un stop motion se puede crear un meme se puede crear una 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 foto artística y con todo esto mostrar su aprendizaje entonces es importante que los maestros aprendan a diversificar un poco que sacamos el provecho de tantas las posibilidades que tenemos en el mundo no sé cómo ves Lula pero creo que es muy interesante agregar formas distintas porque tenemos no me lembro ahora quien es que habló sobre esto sobre las distintas formas de inteligencia pero tenemos alumnos que se expresan de forma distinta entonces se puede hacer una música se puede hacer un rap como hizo el reto de google que tenían los rap embajadores de google para hacer sobre uso de herramientas entonces se puede expresar de muchas maneras y los portifolios permiten justo eso que se pueden meter cosas distintas que mostren aquello que los alumnos aprendieron entonces creo que por eso que me encanta son muy muy buenos así es este y como dices tú el bueno el que más digamos famoso o el más común para usar como portafolio es google sites que es el que todo mundo agarra para tener sus evidencias pero todas las herramientas que nos mostraste ahorita con la creatividad del maestro le están sacando un provecho que no habíamos pensado y también lo que decías de los alumnos de las diferentes inteligencias también cada maestro tiene una manera diferente de enseñar y es importante que lo compartan así como tú nos estás compartiendo a nosotros que en su misma escuela compartan con sus maestros con sus compañeros que les está beneficiando que les está sirviendo con ciertos alumnos que a veces uno batalla ¿no? Entonces sí es importante abrirnos a compartir a no ser celosos de ese conocimiento que tenemos para ayudar a los demás seguro seguro y otra cosa muy importante cuando hacemos por ejemplo un sitio o algo que se puede publicar en web y se puede compartir con las familias con los amigos los chicos se senten tan orgullosos de su trabajo de tener una audiencia auténtica de tener de las personas ver qué bien hecho qué maravilloso entonces eso es muy importante nosotros exploramos muy poco esto de mostrar aquel logro de los estudiantes para los otros ¿no? así es me haces acordarme de cuando estábamos nosotros chiquitos ayer que íbamos nosotros a la escuela y llegábamos con nuestro papelito y nuestros papás la ponían en el refrigerador y nosotros nos sentíamos mariosos incluso nuestros hijos a algunos todavía nos tocó que nuestros hijos llegaran con dibujos yo tengo dibujos de mis sobrinos en el refrigerador y esa era así como que llegaban y les brillaba la carita ¿no? y ahorita es la era digital entonces el hecho de que les enseñes en la computadora mira y los felicites y veas el trabajo bueno es el sustituto de antes sabes que como dos o tres años atrás mi hijo y sus amigos crearon una empresa una empresa de vender dibujos entonces aquí hice hice un site para ellos para mostrar los dibujos para vender y platiqué con la maestra y la maestra enseñó en los salón de clases no pero se quedaron tan contentos tan contentos claro de ver como se puede como se puede hacer todo esto como se puede yo hice esto esto es una sensación maravillosa y que amplía el propio aprendizaje porque es una sensación buena que se hace para siempre guardar lo que fue hecho así es tenemos una pregunta roberta déjame te la comparto dice roberta muchas gracias se pueden trabajar por folios colaborativos a nivel de toda la clase con esas herramientas recomiendas alguna en particular sí por supuesto que sí si puede hacer con google fotos como un álbum colaborativo es seguro incluso la parte de google sites si puede hacer permitiendo la 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 contribución de los estudiantes como colaboradores del sitio pero si quedan para para el maestro lo poder de publicar entonces se hacen las modificaciones pero la publicación es por el maestro de google de blogger también se puede hacer esto hacer colaboradores dentro de un blogger pero el papel de administrador del blogger se queda con el maestro entonces todas las herramientas se pueden hacer juntos de forma colaborativa para un salón de clases e incluso una cosa que no es ahí para ustedes más por ejemplo cuando trabajamos con los 20 quititos también podemos hacer portifolios para enseñar para los papás cuál fue su desarrollo entonces podemos tener al final las rubricas de evaluaciones y cómo se desarrolló en cada uno de los requisitos como un 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 del ciclo para agregar a los papás muy bien y eso que mencionas de que el administrador sea el maestro creo que es algo bien importante para que también controle que se va a publicar porque a veces los alumnos están agarran cosas y nada más las suben sin sin que sea algo que se debiera publicar no entonces si es importante que el maestro cree el programa la plataforma donde van a estar subiendo las evidencias seguro seguro es muy importante porque el de todo esto que se está construido en conjunto entonces es muy importante que tenga esa figura entonces si puede aportar las cosas más no se puede publicar el sitio por ejemplo muchísimas gracias roberta todos los comentarios ahorita blanca dice super padre carina también dice super clesto knack dice muchas gracias roberta por compartir tu conocimiento juan manuel garcía muchas gracias todos están muy agradecidos por estas ideas que les acabas de compartir yo agradezco y nos vemos pronto yo creo muchísimas gracias roberta que estés muy bien bye bye voy a traer a a fede otra vez parece que su red tiene algunas fallas pero para terminar la presentación de flippity fede a ver ahí está hola hola como estás lula muy bien hombre hace mucho que no te veía exacto no pero efectivamente si estoy teniendo como fallas de internet yo de todas maneras estaba pues cercano a terminar aunque me imagino que habrá gente que llegó nueva y gente que no supo de qué estábamos hablando pero de pronto yo en general lo que les quería decir es que flippity sirve mucho como complemento a las actividades ya que uno esté programando en sus materias yo no sé sinceramente tampoco recomendaría como flippity como la única herramienta que deben usar sino que más bien para lo que son los imprimibles y todas esas cosas pues se puede tener ese trabajo adicional vi que estaban preguntándonos cómo se podía compartir los enlaces de flippity entonces en ese caso yo pues nosotros que somos usuarios de google classroom sugiero compartir el enlace en como una publicación de classroom en la cual le ponemos el enlace ahí al estudiante para que ellos hagan clic y pues puedan visitarlo y al guardar actividades como la que hicimos del trivia al comienzo en ese caso pues la verdad es que es mejor que el profesor proyecte en el en el salón y que las estudiantes pues más bien solo participan como hicimos nosotros que yo estaba proyectando y ellos participaban pero ese era el digamos que ya yo estaba por cerrar ahí ahorita me dio fue risa cuando vi hasta le tomé una foto a la pantalla cuando me quedé paralizado si te quedaste paralizado ahí hay algunas preguntas que creo que sí contestaste porque ibas viendo el chat conforme estabas presentando pero digo por si quieres repetir que si se puede se recomienda usar flippity para un nivel escolar de preferencia tienen que saber leer y escribir exacto yo creo que no es o sea no es problema también de todas maneras en algunas actividades de flippity se puede incluir dibujos o imágenes pues entonces pues realmente si se puede considerar que se use también hasta si es algo de figuras y cosas así pues uno también puede con niños que no sepan leer que reconozcan figuras pero pero sí por lo menos si es bueno que sepan leer digamos que no pero esto igual son niños que tendrán cinco o seis años que ya están aprendiendo a leer entonces no hay problema yo creo que realmente se puede usar con con cualquier grupo muy bien dice Ana Luisa Guzmán que te extrañamos Fede si si ahí me quedé congelado pero no ya 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 regresé y bueno ahí lo otro sí por ejemplo en el ejemplo que yo les estaba mostrando yo estaba usando material del libro del Vives precisamente para compartirle a los estudiantes que es lo que yo decía que realmente flippity se usa como complemento que refuerce lo que sea que estamos enseñando en clase es decir si estoy enseñando algo acerca de las poesías pues puedo ponerlo a hacer una actividad de mecanografía trabajando la poesía en que ellos tengan que digitar una poesía entonces yo creo que eso es importante que siempre pensemos en que el propósito no es solamente el juego o sea no es solamente esa actividad sino que pensemos en el objetivo principal que de pronto son ciertos estándares que queremos lograr pero ese sería como mi mi recomendación para ese tipo de situaciones y aquí esto era lo que me espérate regreso un momento ahí este era aquí solo esto era solo por yo fui y busqué y le tomé la foto y me quedé ahí ya llevo como estoy acumulando fotos de todas estas fallas vamos a hacer los memes falta la sesión de memes exacto esa si es una buena sesión que hay que hacer una de memes y ahí podemos usar algo de estas pero si ahí tengo varias porque el otro día también tuvimos unas en las que me congelé entonces ahí la guardé y hasta tengo un gif del primer día en el que me congelé yo y se quedó Dominique y Mónica esperándome hablar entonces se quedaron como unos segundos mirándome así estaba yo ahí congelado yo también hace ratito yo pensé que era mi internet entonces me metí a YouTube a ver qué había pasado y ya vi que estabas congelado y que el chat seguía entonces me regresé aquí al streaming y ya fue donde intervine pero me tardé pensando que era mi internet no no pero bueno que igual que bueno que Roberta ya estaba ahí y pudimos pues continuar continuar pero bueno no sé ahorita tenemos de todas maneras que como 10 minutitos hasta que venga Perla pero yo ahorita de pronto de lo que estaba viendo de la presentación de Roberta a mí también me gustan mucho todo esto que son los portafolios de estudiantes porque me parece que ahí realmente el estudiante se apropia de sus proyectos porque realmente está mostrándolo y compartiéndolos con muchas más personas con los papás con todo el mundo y creo que esa es una buena manera de mostrar también progreso a veces ahí estamos pendientes de saber cómo qué hacían al comienzo y qué resultaron haciendo ahora así es exactamente y digo la herramienta de los portafolios ahorita más que nunca yo creo son lo que lo que van a estar usando los maestros para poder tener evidencia de todo el trabajo que están haciendo a distancia ¿no? sí, exacto yo creo que en este momento con lo que se está viendo es muy importante que los profesores estén pendientes de guardar como evidencia de todo ese proceso que se está realizando y que en realidad el colegio sí ha continuado y el colegio sigue pues como decimos nosotros aquí pregunta Mónica ¿cómo me acabo de conectar? ¿la clase de Flippity fue temprano? entonces pues sí la clase de Flippity fue temprano se cortó y regresó justo le estoy comentando que fue justo antes de la de Roberta entonces por si la buscan en la grabación está justo antes de Roberta exacto fue ahí justo antes de la de Roberta igual de todas maneras pues tenemos un momentito acá si quieren también podemos si quieren hacemos continuemos con el juego que teníamos ¿no? el de ándale me parece buena idea tuvimos unos minutitos para que revisemos que vengan pero ahora sí pongan en el chat que eligen exacto vamos a proponerles eso que en el chat nos digan qué categoría quieren probar y los consideramos para la rifa de estas siguientes dos semanas yo voy a ir tomando nota quienes participan listo aquí ya teníamos cunas entonces les explicamos cómo es la idea aquí en este momento es que ustedes seleccionen la categoría y el valor de cuál quieren probar y esto nos da unos minutitos mientras que esperamos ahorita para comenzar la sesión de Perla por lo que tuvimos la variedad de locura aquí de desconexión pero bueno lo bueno es que teníamos una historia si Fede nada más recordarle a Alma porque hace ratito fue la que quedó seleccionada en el jueguito de la ruleta que nos compara su correo porque dijiste que le íbamos a hacer llegar algo algún premio por ahí especial ya le puse yo en el chat hace ratito pero no nos ha compartido su correo entonces si alguien conoce a Alma que nos comparta su correo por favor Mónica seleccionó celebraciones de 300 vamos a ver que tenemos aquí celebraciones de 300 esta herramienta de Google cumple años el 26 de septiembre que herramienta de Google cumple años cada 26 de septiembre vamos a ver que opinan acá en el chat que tanto conocen acerca de estas herramientas de Google una herramienta de Google que cumple años en septiembre yo creo que es la única de la cual yo me sé cumple les confieso pero pero si es de pronto aquí como para darles una una pista un tip ahí más o menos por la época en la que cumple años ya pueden ir más o menos descifrando en qué qué herramienta es porque pues digamos que es un periodo de tiempo en el cual ocurre relativamente cercano a esa época de pronto en unos lugares más temprano pero yo no sé pero me imagino que tiene que ver con la vida escolar ya te estás trabando Fede otra vez con la que perdón con la vida escolar si ya estoy si tiene que ver con la vida escolar así es es de la vida escolar de la vida escolar vamos a ver qué dicen acá en nuestro chat ya ahí están escribiendo el buscador de Google dice Mónica el buscador de Google dice Mónica vamos a ver Mónica vamos a ver si era el buscador vamos a ver y la respuesta correcta es Google Classroom era Google Classroom Google Classroom cumple años el 26 de septiembre que por eso les decía está cercano a agosto que es como que cuando inicia el año escolar en Estados Unidos pero pero pues si su cumpleaños oficial es el 26 de septiembre mira Juan Manuel si lo supo muy bien muy bien Juan Manuel no pero no Mónica dice Boo pero no no hay que estar con Boo estamos cerca Lucero también lo supo muy bien Lucero que bien y bueno qué más comentamos aquí del resto les cuento que estamos aquí muy afortunados porque yo veo que Perla ya llegó ya llegó Perla déjamela agrego hola Perla hola a todos cómo estamos bien bien muy bien muy bien qué bueno me da gusto aquí ya listos para platicarles un poquito cómo ven muy bien me ha encantado estarlo siguiendo la verdad es que es divertidísimo y se aprende cada vez y cosas que digo ah eso no se había ocurrido qué padre Pede se quedó estático otra vez el internet le está fallando a ver déjame ver ya estás Fede o no no se me hace que va y viene bueno voy a ir a poner un clip cortito Perla y regresamos para darte la bienvenida y introducir tu sesión órale pues gracias bye ay pues bienvenida Perla este nos está diciendo Fede que está muy grave con su red entonces pues va y viene nos va a estar acompañando a ratitos en bloques este cómo estás Perla muy bien contenta este con un poco de pena déjenme que les confiese porque ya ves que nos pidieron que pusiéramos algo tradicional así que de nuestro lugar ajá bueno pues fíjense que pues ya van a ser las 12 no aguanté he ahí una maravillosa torta de la barba torta de la barba tan pequeña que alcanza a ver delicioso sí súbela un poquito más porque está bien oigan la verdad es que fue antojo de mi hijo ahí está con su salsa de chicharrón pero les presento la mitad de la torta porque la otra mitad se quedó junto con un café hace como una hora yo creo este para quienes no han venido a Tampico ahora sí que es una de las cosas que tienen que probar junto con con otro de un restaurante muy famoso ¿verdad Lula? no entremos en detalles aquí no así es pero sí este digo si alguna vez se dan una vuelta por acá o si tienen oportunidad pruébenlas son toda una experiencia si las tortas de la barda son muy ricas y tradición tan pequeña totalmente así es luego pueden investigar acerca de la historia porque se llaman tortas de la barda porque tienen historia tienen su historia y además tienen un contenido bastante interesante y la mezcla así es Perla nos vas a hablar hoy de podcast ¿cierto? así es vamos a platicar un poquito acerca de podcasting compartiendo tu pantalla ajá vamos para allá a ver ahorita te agrego al streaming si quieres poner la presentación vamos para allá listo ya lo podemos ver ya listo y arrancamos de nada bueno pues otra vez me da muchísimo gusto estar con ustedes la verdad es que aprendo cada vez que vengo y escucho sus preguntas en la parte de arriba de la presentación están viendo el link al que pueden accesar para que tengan la copia del archivo y con ello lo puedan seguir o puedan regresar en cualquier momento que a ustedes les interese ¿verdad? y bueno pues el tema de hoy se llama podcasting el poder de contar historias y la verdad es que esto es una herramienta que está tomando digo tiene ya varios años que existe pero está tomando muchísima fuerza porque permite que te expreses y que te expreses a un nivel que a lo mejor bajo otras circunstancias como que te daría penita o como que dirías nombre ¿cómo crees? sin embargo bueno pues vamos a platicar de qué se trata esto y para ello vamos a tocar estos puntos a mí me encanta tener la agenda porque soy súper despistada y la verdad es que si no lo hago así termino hablando de otra cosa ¿ok? vamos a platicar de qué es un podcast cuáles son las razones para usar el podcast para mí es súper importante que tengan claro qué es lo que vas a lograr porque una de las cosas que he estado escuchando constantemente de todos los coaches y que es constante porque es real es necesitamos saber qué es lo que estoy buscando y cómo le va a ayudar a mi alumno en el proceso de aprendizaje la estrategia y o la herramienta porque al final de cuentas pues no se trata como que de crear tiempo de ocuparlos sino algo que sea realmente enriquecedor ¿verdad? entonces por eso es que las razones son sumamente importantes las estrategias para usar el podcast las ideas de cómo usarlo en clase las estrategias para diseñar un proyecto con podcast en 5 pasos te vas a dar cuenta que no está tan difícil yo los sigo invitando si todavía no le entran la verdad a mí me encanta tener mi cuaderno y mi lápiz por un lado para ir tomando notas si a ustedes les gusta tomar notas también en medios digitales está maravilloso busquen la estrategia que les funcione si son de los que toman notas en papel pues igual esta es tu oportunidad de salir corriendo por tu lápiz y tu papel porque la estrategia sí te va a servir aunque puedas regresar a ella y vamos a practicar haciendo un podcast y finalmente pues te voy a invitar como lo hemos estado haciendo todos los coaches a que compartamos las experiencias Lula dijo eso hace rato algo que es sumamente importante se lo he escuchado a varios de los coaches tenemos que compartir nuestra experiencia tenemos que compartir lo que sí nos funcionó lo que no nos funcionó porque esa es la única forma en la que vamos a crecer juntos y que vamos a poder ayudar a nuestros alumnos a tener una mejor experiencia ¿sale? bueno pues entonces platiquemos de qué es un podcast ah por cierto este si voy muy rápido me paran Lula porfa ya saben que luego me emociono entonces este con toda la confianza del mundo ¿sale? bueno este pues podcast sacado de su definición el cual es un acrónimo está originado en inglés pero ya lo adaptamos a nuestro idioma español y es una contracción de dos palabras que serían pod que significa cápsula o bloque y broadcast que está asociado a transmitir emitir compartir difundir o bien al concepto de programa entonces básicamente cuando hablamos de un podcast estamos hablando de un tipo de archivo o de forma de comunicación que está en pequeños fragmentos y que permite transmitirse regularmente lo asociamos a archivos de audio es decir escuchamos la voz de la persona así como estás escuchando mi voz en este momento sin embargo no tenemos ningún material visual también existe otra variante que es el blog o el video en podcast que funciona y algo como lo que estás viendo ahorita es decir una imagen que guía y una voz que te está explicando por ahí abajo les puse la bibliografía de donde lo saqué porque una de las prácticas que nos conviene usar como maestros es hacer referencia a el lugar de donde sacamos la información la verdad es que como seres humanos creo firmemente que aprendemos a través del ejemplo entonces si nosotros vamos mostrando en el material que preparamos para nuestros alumnos como esperamos que ellos lo hagan vamos a tener un impacto más alto en ellos aunque no sea de manera consciente digamos vamos a poder regresar ver cómo preparas tu material y tú lo vas a poder incluso usar como referencia cuando pongas tus expectativas ¿sale? entonces esa es la razón por la que estoy poniendo ahí la bibliografía y obviamente por si alguien quiere regresar a checar o leer un poquito más ¿va? bueno me muevo al siguiente slide pues resulta que en la educación del siglo 21 que por cierto llevamos en el 2020 inicialmente arrancamos con algo que se llaman las 4C de la educación ahora te comento que esas 4C ya evolucionaron a algo que se llaman las 6C no vamos a hablar de ellas hoy pero estoy muy segura que lo vamos a hacer en un futuro porque todas las personas que estamos aquí queremos compartir estos cambios entonces me voy a enfocar en las 4Cs que digamos que serían como la base esas 4Cs hablan de que las personas que estamos viviendo en la actualidad necesitamos tener habilidades de colaboración comunicación creatividad y pensamiento crítico esas 4 habilidades cuando se desarrollan juntas se enriquecen y permiten que nosotros nos podamos comunicar mejor ahora la importancia de enseñar estas 4Cs a nuestros alumnos no es tanto aprender la teoría sino que ellos vayan integrando prácticas que de manera natural les permitan que su colaboración sea parte de la forma en la que responden diariamente alrededor de esas 4Cs que son la colaboración comunicación creatividad y pensamiento crítico estoy poniendo unas imágenes que están unidas con flechas a mí me gusta mucho pensar en la parte del humano hace 2 semanas cuando platiqué con ustedes la primera vez les decía que una de mis áreas que me apasiona es el servicio y para poder servir pues necesitamos conocernos entonces a través del podcast nosotros tenemos la oportunidad de practicar nuestra autoestima y autoconocimiento y estoy empezando en la parte superior izquierda porque como yo voy a tener la oportunidad de grabar mi voz o de grabar un audio en donde yo me exprese esa es mi oportunidad de ser de reconocerme a mí mismo y de poder compartir lo que soy con los demás obviamente va a funcionar diferente con los chiquitos es decir primaria kinder que con los medianos digamos que sería un secundaria o con los más grandes que sería prepa o una carrera se tienen que hacer ajustes ¿verdad? pero eso vamos a platicar un poquito más adelante además de crear oportunidades para autoestima y autoconocimiento porque cuando estás haciendo tus grabaciones tú tienes la oportunidad de decir lo que piensas o lo que aprendiste también tienes la opción de crear imaginación o de provocar la imaginación la razón de esto es porque como no tienes un visual que te esté orientando o un texto tienes que crear imágenes que se recreen en la mente de quienes están escuchando de manera que si tú estuvieras contando un cuento tienes que poner más detalle en cada una de las condiciones para que el cuento se sienta o se viva o se disfrute y entonces la persona que puede ser el alumno o que puede ser el maestro creando un ejemplo tiene que dar más detalles y decir era un día soleado en donde el viento soplaba a la distancia se podía ver se podía ver cómo se acercaba un coche el ruido se hacía cada vez más fuerte y las personas alrededor se preguntaban cuál sería la razón por la que ese coche tenía tanta prisa en una mañana tan tranquila de esta manera las personas que están narrando y quienes están escuchando van creando una imagen mental que les permite que se vuelva una práctica que después trasladen a otras actividades como puede ser la escritura creativa la conversación de ahí una vez que platico de la imaginación me voy a mover a la parte de los retos y la organización hace un ratito yo les estaba diciendo que yo soy súper despistada y ahí está Lula que es testigo súper súper despistada pero cuando estás haciendo un podcast pues necesitas tener una secuencia ¿no? una secuencia de qué quieres decir por qué lo quieres decir cuál es la idea que tienes en este momento y cómo la vas a desarrollar en un futuro todos somos diferentes hace un rato Roberta explicaba acerca de que tenemos diferentes características o formas de expresarnos entonces el podcast te va a dar la oportunidad a que tú puedas grabar tantas veces como necesites ya sea tu historia tu cuento tu narración tu expresión lo que tú quieras hasta que te sientas cómodo con lo que estás tratando de comunicar por cada vez que el alumno regresa a hacer una grabación está teniendo que analizar cuáles fueron los errores que cometió en la grabación anterior o cuál fue la información que se omitió o cuál fue el momento en el que se extendió más la explicación y esto permite que se vaya haciendo una organización que puede existir ya sea en papel o en un diagrama o en unas notas o bien de manera mental porque finalmente pues todos somos diferentes ahora una vez que que vemos el podcast como una opción para poder trabajar nuestros retos y organización también lo vamos a poder trasladar a oportunidades de prueba y error prueba y error que pueden ser en lo personal como lo que te acabo de comentar o bien que pueden ser en trabajo en equipo el podcast al menos en las experiencias que yo he tenido con mis alumnos se pueden grabar clips separados que después se integran o bien se pueden usar herramientas como algunas que te voy a mostrar en donde ellos unen sus voces o unen los sonidos o unen la música y contribuyen para lograr un fin de eso vamos a platicar un poquitito más adelante ¿sale? pero finalmente es una oportunidad de trabajo en equipo maravillosa sobre todo cuando si estás contribuyendo con tu parte del audio clip que te tocaba y te das cuenta que en tu clip se escuchaba mucho ruido ambiental comparado con el de tus compañeros entonces se puede generar ese deseo de querer regresar y modificar tu proyecto tu parte del clip para hacerlo de la misma calidad del de pues algún otro de tus compañeros voy hacia arriba a la derecha y dice empatía y relaciones personales voy por la mañana cuando nos estaban comentando acerca de Google Earth y estaban platicando acerca de una estrategia que se está usando muchísimo y la verdad es que como como docentes estamos volteando a ver esa estrategia pero es ancestral que es el contar historias el contar historias es una de las herramientas de enseñanza aprendizaje que han existido durante la historia de la humanidad y lo veíamos en los murales que existían en las cuevas y luego en aquellos leyendas mitos y cuentos que se transmitían de boca en boca obviamente con la tecnología pues ahora en lugar de que sea de boca en boca tenemos la oportunidad de grabarlo ponerlo en un medio digital y distribuirlo en cuestión de segundos a una cantidad de personas tremendo entonces todos estos elementos cuando trabajan juntos en el podcast crean una experiencia de aprendizaje pues súper padre en el alumno y en el maestro porque también desde la experiencia te puedo decir que nos sorprenden de una manera tremenda yo tengo la experiencia esta me encanta compartirla hace algunos años una de mis maestras de español a quien quiero mucho tenía un proyecto que era un programa radiofónico y uno de nuestros alumnos tenía un problema de que él era es tartamudo entonces te imaginarás que tener un problema de tartamudear y grabar un programa radiofónico estábamos hablando de un nivel de reto súper alto la verdad es que al principio como que le pensamos que si hacíamos alguna modificación o no pero sinceramente lo dejamos así se le se nos nos hicimos cargo las dos de tratar de que el alumno se sintiera lo más cómodo posible y te prometo que si tú oyes el programa de radio no te das cuenta no hay momento en que tú puedas distinguir cuál de las personas que están interactuando ahí tenía un problema de tartamudez y eso es un logro que se va a la parte socioemocional del alumno y que le permite saber que sí es capaz de hacer muchas cosas y que las limitaciones pues en muchas ocasiones no las ponemos solos ¿sale? me voy a mover a la siguiente slide bueno pues aquí te van algunas ideas para usar los podcasts porque en realidad la herramienta muchachos es como tener el el cincel ¿verdad? se puede hacer muchas cosas con un cincel y un martillo y han salido esculturas maravillosas pero si me pones a mí te va a salir una piedra picada en pedazos no va a salir nada entonces es igual con la tecnología necesitamos la herramienta pero por sobre la herramienta necesitamos las ideas para que la herramienta nos produzca algo precioso bueno si pueden notar del lado izquierdo estamos empezando con una escalerita que está chiquita termino arriba con digamos lo alto de la escalera porque son digamos niveles del tipo de proyectos que podrías realizar pero también se pueden asociar con el nivel educativo entonces en la parte izquierda la primera idea para usar un podcast que ya dijimos que es un audio grabado en digital que podría distribuirse por medios electrónicos es practicar la lectura a veces te lo digo porque a mí me pasa todavía a veces cuando estamos leyendo es una la velocidad de lectura cuando lo hacemos en silencio pero al momento de tener que expresarlo en en voz alta cambia esa velocidad entonces para quienes están enseñando idiomas ya sea nuestro bellísimo español o un segundo idioma el que sea usar un podcast es una oportunidad para que el alumno se escuche a sí mismo para poder nosotros darles oportunidad de que practiquen pero al mismo tiempo darles retroalimentación en cosas que pueden ser tan sencillas o tan complejas como el volumen la velocidad la pausa la entonación a veces incluso la acentuación al hablar un segundo idioma hay que tratar de imitar el sonido del idioma natural entonces usando un podcast que puede servir desde un niño pequeño que está aprendiendo a leer hasta un alumno de cualquier nivel se pueden dar estas oportunidades el alumno tiene varias o tantas opciones para que él grabe una dos tres todas las veces que considere adecuado para demostrarte su capacidad de lectura y tú también vas a tener la oportunidad de escucharlo tantas veces como consideres necesario para darle su retroalimentación este es un proceso que puedes usar durante todo el ciclo escolar una de las maestras con las que trabajo ella está dando clase de inglés lo hace pidiéndoles diez minutos de lectura dos veces por semana entonces ella regresa a diferentes alumnos cada semana para estar dando seguimiento cómo su pronunciación está mejorando y tiene un historial de manera que puede decir bueno hace tres semanas esto sonaba así hoy suena de esta otra forma entonces hay una mejoría bueno me voy a ir a la siguiente escalerita la siguiente escalerita es demostrar una habilidad musical pues sabemos que en este en este grupo tan hermoso del cole sigue hay maestros de todas las materias entonces los niños están en casa a lo mejor la mamá el papá no va a ser el más feliz que lo pongas a practicar la flauta pero tiene que practicar y ni modo todos torturamos a nuestros papás así les toca bueno pues para que tú puedas evaluar un instrumento musical hacer un podcast en donde el alumno se presente diga cuál es la pieza que va a interpretar y después grave y te lo envíe pues te da la oportunidad de llevar un seguimiento y nuevamente ofrecer algún tipo de retroalimentación en cuanto a tiempos en cuanto no sé yo la verdad de música soy medio ignorante pero ustedes saben más que yo el tipo de retroalimentación que puedan ofrecerles sin embargo es una forma de llevar y agregar incluso evidencias a los portafolios que mencionaba hace un rato Roberta a lo mejor el alumno empezó tocando la pieza musical de esta manera y dos meses después pues ya la domina y eso pues es maravilloso me voy a ir al tercer escalón y habla acerca de contar historias reflexionar explicar procesos o notas de audio hace un rato te decía que una de las estrategias ancestrales es el contar historias y se están retomando cuando nosotros le damos al alumno la oportunidad de que escuche lea o escuche lea o tenga acceso a algo que genere su imaginación esa persona va a poder volver a contar su versión de lo que escuchó lo que oyó o lo que observó y la idea de darles esa oportunidad es para que se generen ejercicios de memoria de secuencias de ideas y también se pueden incluso para explicar procesos si estás dando materias como matemáticas o ciencias y también podrían ellos crear notas de audio en donde si el alumno tiene problemas de disgrafia o que tal vez se tarda para hacer anotaciones a papel y queremos eliminar esa fuente de frustración entonces pues le dan la oportunidad de que él se pueda expresar me voy a detener tantito porque me estaban pidiendo por acá el link de la presentación entonces vamos a copiarlo les pido una disculpa por esto pero la verdad es que sí me encanta que lo tengan y pues no tuve la Perla si quieres compártemelo a mí y yo creo ahorita el bitly para ponerlo ahí está el bitly ya ah perfecto listo en el chat se fue gracias por avisarme digo regularmente lo pongo en la primera pero no tuve la precaución de pedirles que lo lo cierren ¿sale? bueno entonces retomando donde me había quedado te decía lo de las contar las historias eso es para cuando estás trabajando con materias como historia español idiomas este bibliografías cosas de ese tipo se está promoviendo mucho el asunto de la reflexión también y he notado que en varias de las de las sesiones que han estado mencionando se se ofrece y se invita la verdad es que sí les invito al asunto de la reflexión cuando los alumnos empiezan escribiendo escribiendo reflexión les cuesta más trabajo yo me di cuenta que cuando les di la oportunidad a mis alumnos de hacer reflexión en video o en podcast empiezan como que no quieren pero a los minutos ya están hablando pero con toda la tranquilidad del mundo como si estuvieran platicando con su mejor amigo y es bien padre porque llegan a conclusiones acerca de su propio desempeño muy interesantes que incluso se pueden agregar al portafolio que mencionaba Roberto hace un rato bueno creo que conozco los cuatro estoy bien contar historias reflexiones explicar procesos y notas de audio me voy a mover al que sigue el que sigue es practicar entrevistas o debates para practicar la entrevista en muchas ocasiones pensamos que tiene que ser en persona ese es el ideal pero sabemos que ahorita dadas las condiciones pues no podemos andar en la calle ni podemos andar entrevistando gente así nada más hay una forma de hacer entrevistas que se llaman asíncronas en donde puedes usar herramientas como las que ya se han mencionado antes como el Padlet el Flipgrid un simple documento de Google en donde se pongan las ligas y en ellas pones tu audio haciendo las preguntas y la otra persona te graba las respuestas y entonces puedes recolectar una entrevista en donde yo te pongo las preguntas en el momento en que a mí se me acomoda el tiempo y tú me contestas cuando a ti se te acomode tu tiempo porque cada quien está en su casa el asunto de los debates lo practicamos el año pasado con escuelas internacionales estuvo muy padre la verdad porque se propone una pregunta o se propone un tema y entonces cada uno de los equipos tienen que tomar una postura en relación al tema y se graban los audios o sea yo pienso que esto es un problema por esto y esto y esto mi solución es este y este y esto y creo que el dato que tú estás mostrando es correcto en esto pero puede estar necesitando corrección o mejora en esto o otro al intercambiar los links obviamente es un proyecto o un tipo de actividad que se puede llevar varios días o semanas incluso dependiendo de cómo se planee pero la verdad es que da mucha flexibilidad porque mis alumnos estuvieron debatiendo con alumnos en Australia en Estados Unidos y no me acuerdo que otro país y nos tardamos como cuatro semanas funcionó muy muy padre para el que sigue que es practicar canto y oratoria lo estoy poniendo un poquito más arriba de entrevistas o debates porque ahí se requiere que el alumno se sienta cómodo o sea no es nada más voy a hablar al cantar el nivel de exposición es un poco más alto igual que la oratoria porque ahí ya hay otros criterios a evaluar y después de él estoy poniendo producir un audiolibro en los audiolibros estamos basándonos en que el niño podría o el alumno podría escribir su historia original y después contar la historia en su propia voz es decir es como un nivel avanzado de practicar la lectura que vimos en el primer escalón y al final viene desarrollar un programa de radio o radionovela que incluya comerciales este es la verdad divertidísimo porque así como nuestros abuelitos escuchaban y entonces llegó el caballo y entra el comercial y cantan y demás es súper divertido son proyectos un poquito más grandes de más tiempo que requieren un poco más de trabajo obviamente se pueden empezar a trabajar no sé de sexto grado en adelante y dependiendo de los requisitos que tú pongas pero sí la verdad yo me divierto yo me divierto mucho con mis alumnos con estos proyectos hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? porque acuérdense que les dije que luego yo me emociono ¿eh? ¿cómo vamos? hay una pregunta de Mónica González que dice disculpen mi ignorancia esto del podcast es como una nota de audio muchas gracias por preguntar de hecho son archivos de audio que pueden ser pequeñas notas que duren de 30 segundos en adelante dependiendo del proyecto que tú estés o de la evidencia de aprendizaje que tú estés solicitando efectivamente es de audio es la única pregunta que hay ok gracias me voy a mover al siguiente y entonces muchachos ahora sí saquen el cuaderno o la hojita o su documento porque ahí te van la estrategia para diseñar un proyecto con podcast en 5 pasos este asunto de los 5 pasos me encanta porque recuerda que te dije que soy súper despistada entonces necesito paso 1, 2, 3, 4 y 5 1 hace rato Feden nos mencionó súper importante necesitamos un objetivo ¿qué es lo que yo espero que mis alumnos demuestren? ¿cuál es la habilidad? ¿cuál es el conocimiento? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es la competencia que quiero ayudarles a desarrollar? ¿o que quiero permitirles que muestren? y es sumamente importante ponerlo por escrito porque te va a permitir regresar constantemente y asegurarte que lo que estás diseñando esté orientado a tu objetivo inicial cuando empezamos a hacer podcast luego no sé bueno a mí me pasa me súper emociono y termino haciendo unas cosas que no tenían nada que ver con mi objetivo entonces me tengo que regresar y volver a quitar porque le quiero poner más flores de las necesarias entonces número 1 identificar tu objetivo de aprendizaje la competencia de desarrollar y ponerla por escrito número 2 lluvia de ideas si tú estás trabajando con alumnos más pequeños o si todavía no te sientes muy seguro involucrándolos en tomar decisiones entonces tu lluvia de ideas es de ti para ti ¿cómo me imagino que un archivo de audio pueda ser utilizado para que mi alumno demuestre el conocimiento o la habilidad que yo estoy tratando de promover? escribe todo lo que se te ocurra no importa que en ese momento parezca que no tiene ni pies ni cabeza escribe porque estás promoviendo tu propio proceso creativo si tú trabajas con alumnos más grandes como de secundaria o si tú ya tienes implementado ese proceso de incluirlos a ellos para desarrollar los proyectos puedes preguntarles oigan queremos hacer esto y me encantaría hacer un podcast el podcast es tal cosa un archivo de audio ¿cómo creen que podríamos usar un archivo de audio para que me demuestres? la verdad es que los alumnos luego nos dan cada sorpresa cuando les preguntamos hay cosas que no se nos habían ocurrido y que ellos son maravillosos creando cosas fuera de la caja como luego dicen ¿no? paso número 3 se va a definir el tipo de podcast y las expectativas cuando decimos el tipo de podcast es en relación a lo que platicamos hace rato o sea de todas estas posibles ideas ¿cuál es el tipo de podcast que estás buscando? ¿y quieres algo formal? ¿algo que tenga una estructura que se oiga súper planeado que esté como que semi profesional? ¿o estás cómodo pidiendo algo bastante informal algo relajado algo que simplemente te permite escuchar a tu alumno? ahorita que estamos todos encerraditos a veces lo único que queremos es que nos escuchen entonces ahí tú vas a decidir a qué le vas a dar prioridad a que tu alumno se sienta cómodo y que se exprese o si realmente quieres el punto 1, 2, 3, 4, 5 5A, 5B y 5C y ahí vamos al asunto de la rúbrica nuestros alumnos sí necesitan una rúbrica o sea ¿qué les vas a evaluar? ¿qué ideas? ¿qué conceptos? si vas a evaluar que esté sin ruido ambiental si vas a evaluar la calidad si vas a evaluar qué es lo que quieres evaluar de aquí me paso el punto número 4 y dice modela el tipo de guión a usar verificando que se cumple el objetivo bueno cuando hablamos de tipo de guión me estoy refiriendo a si tú esperas que el niño primero o tu alumno primero escriba todo lo que va a decir en el podcast o si estás de acuerdo en que haga una lista del contenido en la secuencia en la que lo va a ir mencionando y que conforme se sienta cómodo vaya expresando sus ideas o bien si tú esperas que integre algo de material que tú ya le diste antes por ejemplo le puedes decir explica el proceso de evaporación del agua incluyendo cinco cinco ideas tomadas del libro tal página tal explica el resto con un ejemplo de la vida o sea dale una guía de hacia donde lo estás buscando si yo sí te recomendaría antes yo les decía a mis maestros no se preocupen no tienen que hacerlo ustedes con que los niños lo hagan está bien pero la verdad es que sí te invito a que juegues con esto es bien divertido digo a veces te frustras pero sí es bien divertido y ese es el punto cinco grabar el podcast y disfrutar el proceso en buena onda si no les sale no se preocupen síganla intentando porque al final de cuentas de esto se trata bueno entonces ya platicamos de la cuestión de la teoría nos vamos a la práctica que nos quedan diez quince minutillos esta primera herramienta se llama Bucaro esta te la recomiendo si eres completamente principiante y como que no te quieras arriesgar a mucho o si tienes alumnos de primaria primaria baja primaria básicamente es lo que te va a servir me voy a venir acá ya lo tenía abierto funciona súper sencillo lo único que tiene es un botoncito al centro y te va a grabar te aseguras de que esté encendida tu tu micrófono que regularmente te lo preguntan entonces empiezas a a hablar tú ahí te diste cuenta que el círculo se cambió a un cuadrado está brincando o haciendo un tipo de de cambio parpadeo y estás viendo el número de segundos los que se están guardando una vez que la persona termina de hablar o de grabar lo voy a detener lo que va a hacer es que me va a permitir que lo escuche voy a ver si se escucha por ahí y además de permitirme que lo escuche me va a permitir grabar y me va a permitir compartir ok entonces ¿cómo lo comparto? súper sencillo si ya estoy seguro que esto es lo que yo quiero y lo quiero mandar directo a redes sociales pues aquí está pero como este es un trabajo escolar entonces con el link que está aquí yo lo puedo copiar ya sea que lo ponga en Google Classroom o en un Padlet o en cualquier otro tipo de herramienta que estés pidiendo incluso un documento con hipervínculos y al momento en que tú como maestro lo recibas basta con que lo abras y te va a permitir escuchar lo que tu alumno grabó entonces si es para alumnos chiquititos ahí está ahí está ok este es súper fácil de usar sobre todo cuando son alumnos pequeños y que necesitan ayuda de papá o de mamá te lo recomiendo súper súper fácil para continuar voy a cerrar este porque mira que yo aquí ya les tenía otras cosas ahí que les quería mostrar para continuar te voy a mostrar el una herramienta más avanzada esta herramienta más avanzada se llama Anchor te estoy poniendo en las siguientes diapositivas los punteros que te van a llevar a usar la herramienta para que lo puedas tener tipo un manual pero la verdad es que está súper sencillo y ahorita vamos a practicar en la parte de arriba una vez que inicias puedes iniciar con una cuenta de de Facebook o de Gmail o te puedes crear tu propia cuenta ahorita vamos a entrar al al Anchor y en vivo te va a permitir que crees episodios entonces los episodios son como que capítulos de un libro que puedes ir agregando pues al libro propiamente dicho tienes el botón para grabar en caso de que hayas grabado con anterioridad se van creando una biblioteca arriba a la derecha te permite cambiar o grabar los cambios y te va a permitir también subir archivos en caso de que tengas algo descargado en tu computadora te permite agregar la música de fondo en algunos clips si notas aquí hay un simbolito de música que significa que ya hay música agregada mientras que aquí abajo no hay nada de música agregada para poder agregar la música está de este lado ahorita lo vamos a practicar y pues tenemos el menú de edición que son los típicos tres puntitos después de que ya hemos jugado un poquito con esto que lo vamos a hacer ahorita unos minutos lo que va a suceder es que te va a permitir que tú decidas cómo quieres compartir lo que grabaste te va a permitir que selecciones cuál es tipo la portada de tu podcast estamos hablando de que esta herramienta ya es un poquito más avanzada puede ser de secundaria en adelante sexto grado puede funcionar si acaso los alumnos están ya con más habilidad y también te da la opción de que lo compartas directo a redes sociales si tú quieres que te lo pongan en Google Classroom tienes la opción de copiar el link y te lo entregan por Google Classroom también la ventaja de Anchor es que tú puedes grabarlo y regresar y hacer correcciones una vez que o el alumno puede regresar a hacer correcciones una vez que tú ya le estés indicando cómo se hace la corrección déjenme me muevo ya perdí mi hoja nada raro porque esto es algo que me pasa a mí con mucha frecuencia ahí les va bueno ok entonces aquí voy a entrar a Anchor y obviamente ya anduve haciendo yo ahí este inventos este es el que vieron de la práctica voy a abrir un nuevo episodio nada más para que vean la pantalla igualita como la tienen en su manual y entonces cuando yo digo grabar me va a dar la oportunidad de que grabe inmediatamente me está preguntando si quiero utilizar los recursos de mi computadora porque pues hay personas que si luego tienen micrófono y diadema ya más profesional yo no usamos el regular aquí ya está grabando te va contando el tiempo que llevas grabado una recomendación que yo le hago a mis alumnos es que si ellos están grabando y se equivocan guarden silencio por unos segundos esto les va a permitir editar el audio en un futuro o sea buscan el silencio hacen un corte entonces me voy a detener aquí ok aquí ya vemos cómo está grabándose el audio obviamente pues no le he puesto nombre a nada he estado jugando con esto y una vez que se graba se queda en una base de datos en la nube de manera que no te tienes que preocupar de donde lo dejé todos los que están aquí abajo pues han sido donde estuve jugando hoy una vez que tienes ya grabados tú puedes agregarlos entonces al poner el símbolo del más se van a pasar a tu derecha aquí en esta derecha yo te decía si el alumno se equivoca no pasa nada porque yo puedo decir ¿sabes qué? escucho mi audio sé que aquí me equivoqué como aquí me equivoqué corto avanzo un poquito más y vuelvo a cortar y yo ya identifiqué que aquí estaba mi error de manera que yo lo podría eliminar una vez que regrese a mi editor entonces se fijan ahora ya tengo tres piezas me voy a imaginar que la pieza dos es la del error de manera que yo podría quitarla para que no se escuche mi error ¿verdad? ahora si yo estoy segura que esto no iba aquí ya lo escuché ya me di cuenta que este no iba aquí lo puedo arrastrar y mover al lugar donde sí correspondía o bien puedo este era mi error quito el error ahora cosa súper padre que tiene te mencionaba que podemos agregar pues música de fondo puedes probar cualquiera de las diferentes músicas que ya vienen incluidas y pues la que te guste la aplicamos y entonces va a cambiar aquí el simbolito y ya se va a empezar a escuchar la voz que se había grabado o lo que sea que se hubiera grabado antes y una música al fondo ahora si yo tengo un clip de audio que grabé en otro dispositivo y que lo necesito aquí yo lo puedo subir desde mi computadora entonces por ejemplo por acá acá está misión imposible subo misión imposible porque quiero usarlo como la entrada de mi de mi podcast y estoy creando ya una secuencia también todo lo que yo estoy usando en cada una de mis sesiones se va a estar grabando aquí en mi biblioteca y para las transiciones le vamos a llamar transiciones a los audios que se colocan entre los clips que nosotros estamos grabando entonces si fuera el caso del programa de radio tal vez le pongo una música que me lleve a los comerciales ¿no? se termine oh ¿en dónde estás vida mía? comerciales y en lugar que digan comerciales ponemos la musiquita de transición que indica el comercial bueno entonces básicamente aquí estamos viendo cómo funciona me voy a imaginar que ya estoy lista voy a grabar el episodio que obviamente son puras tonterías lo que estoy grabando ahorita pero es un ejemplo entonces le ponemos un nombre y le ponemos una descripción mi cuento acerca de X ¿no? yo tengo la opción de grabarlo como draft cuando lo grabo como draft significa que no he terminado pero a lo mejor tengo que compartirle mi computadora a mi hermanito mi mamá me habló a almorzar o lo que sea no pasa nada lo dejo ahí me regreso en otro momento y sigo editando sin ningún problema ahora una vez que ya está terminado ahora sí ya voy a publicar para publicar me va a pedir el nombre me va a pedir le voy a poner aquí práctica 2 vamos y aprendemos todos y me va a pedir categoría y el lenguaje entonces de preferencia que llenar esos datos como yo le estoy agregando ahorita algo que ya existía no me está pidiendo portada a ti te va a pedir una portada que puede ser un dibujo de los que están ahí disponibles o bien puedes subir tu fotografía original digamos bueno aquí se está tardando un poquito mi internet les comento que estamos 4 al mismo tiempo usando computadoras y en la escuela en línea entonces tal vez se tarde un poquito pero básicamente una vez que ya lo publica pues tienes acceso a que de manera inmediata te permita ponerlo en redes sociales o en herramientas como Spotify o como Apple Music o como ese tipo de música ¿no? no voy a regresar porque si se va a tardar un buen muchacho ¿sí? bueno entonces ahí está la imagen del cómo lo podemos compartir de manera manual lo que yo les recomiendo es que si es la primera vez que están trabajando con podcast les pidan a los alumnos que les compartan de manera privada porque apenas están aprendiendo y probablemente van a necesitar que hagan correcciones o bien que se chequen cuestiones de privacía ya cuando se tiene más experiencia pues sí se pueden empezar a compartir a nivel pues abierto ¿no? para que también ellos se sientan pues orgullosos de su trabajo que eso hace que la calidad aumente y bueno en la semana pasada que subí con ustedes les puse por ahí un waclet en donde yo les pedía que empezáramos a practicar el social bookmarking y el ser proactivos te voy a pedir creo que nada más una persona compartió ¿eh? te voy a invitar a que te des un tiempo igual y después apuntes tus 3 ideas conceptos o ejemplos que tú crees que podrías usar con podcast en tu salón de clase y que decidas cuál herramienta quieres usar si quieres empezar como que básico usa Bucaró y si quieres entrarle ya algo un poquito más profesional vete a Anchor y graba tu cápsula muy casual o sea hola me llamo fulanito me encantaría utilizar el podcast y pienso que con mis alumnos de tercer grado podría usarse así así luego les platico cómo me fue punto se acabó el asunto cuando tengas el link compártelo compártelo con nosotros porque hay ideas que de veras te lo prometo hasta que alguien más les dice dices órale qué chido eso no se me había ocurrido y bueno para quienes no estuvieron conmigo hace dos semanas les comparto otra vez el Waclet que ahora ya tiene 46 tenía 43 gracias al cole sigue ya tengo 46 herramientas que podemos compartir y usar entre todos y la gran mayoría de ellas vamos a enseñarles en estas sesiones cómo usarlas y bueno pues hasta aquí como ven Lula muy bien Perla padrísimas todas las herramientas y todas las ideas que nos que nos compartiste muy interesante todo hay mucha participación antes que nada voy a poner una pregunta por aquí porque ya me regañaron que no te pregunté hace ratito qué cosa dime de Ana Luisa Guzmán que ya creo que ya le contestaron en el chat y tú ya mencionaste lo de cómo compartirlo en Classroom pero como quiera la comparto dice ¿se puede compartir un podcast por medio de Classroom? ajá este como les comentaba las dos herramientas que les puse tienen la opción de generar el link un link básico que se copia y se pega directo en la tarea asignada en Classroom y tú como maestro la recopilas a mí me gusta mucho ponerles documentos de Word en donde todo mundo puede ver lo de sus compañeros porque en muchas ocasiones cuando escuchan lo de sus compañeros pasa lo que les decía hace un rato ay no se me había ocurrido se regresan lo corrigen lo mejoran y la verdad es que el podcast con el que empezaron una semana cambia y mejora tremendo en las siguientes sesiones ¿no? tenemos otra pregunta de Mónica González pregunta ¿se puede generar un código QR? fíjate que no estoy segura que se pueda generar directamente no lo he probado pero existen generadores uno de ellos se llama cort.as y te genera con el link te genera el QR en caso de que lo quieras usar sería cuestión de prueba esa es una muy buena pregunta no había tratado voy a invitar a Dominique parte de nuestro equipo que le encanta también ella hace podcast hola yo ya me metí a tu podcast está padrísimo y la verdad para mí lo hago más para mi gusto y para hablar de la vida de familia y estar viviendo en un país que pues no crecí aquí y todo eso pero me encantan tus ideas y cómo usar un podcast con los alumnos me fascina muchas gracias pues esperemos a ver qué nos comparten a través de los los demás maestros porque insisto hay cosas que no se nos ocurren y hasta que alguien más dice mira qué padre vamos a intentar oye tenemos otra pregunta déjame antes de irnos delinear mis preguntas y se pueden descargar los podcast ah sí las dos herramientas que les compartí las dos les da la opción de descargar a tu máquina muy bien y un comentario nada más para cerrar dice mucho potencial como complemento a la expresión oral de nuestros alumnos muchas gracias Perla y otra maestra dice gracias en serio me facilitan tremendamente mi planeación de proyectos entonces esa es la idea muy buen impacto en este día con los podcasts esa es la idea pues muchísimas gracias por la invitación aquí sigo este pónganle material al guacla no sean malos necesitamos entre todos crear sale muy bien gracias Perla hasta luego le vamos a dar bye le vamos a dar la bienvenida ahora a George muy bien buenos días ah mira no más bien mexicano si no no tengo de verdad no tengo barba es bien duro no puedo crecer ya se quito con el fin buenísimo muy bien pues qué gusto tener aquí con nosotros George George es un gran amigo ya hablé muchísimo de él hoy en el intro y no sé Lula si lo has conocido o no no he tenido el placer pero no ya quiero ver su sucesión si la verdad es un genio en el salón y su sucesión va a estar en spanglish ¿verdad George? yeah nice looking good thank you bueno me despido y ahorita me quedo aquí para ver la sesión ok gracias Lula bye hi George so great to see you you too I didn't know you had a podcast now I have to kind of find it I didn't even listen to it I didn't know it's called Embrace La Musica ok I'm putting it on my pod list so tell us a little bit about yourself George I talked a lot about you this morning in the introduction but you may have been sleeping at that time because it's early in California for you when we start yeah right now it's 10.23 so when you sent me that you actually freaked me out a little bit I thought wait am I supposed to be on right now so it was good to know that I wasn't on but yeah we're in the same situation you guys are in we're working from home remotely so I have this whole little setup this little green screen behind me cutting the kids off from you guys so you guys don't see anything usually behind me but I'm a technology coordinator in Santa Rosa California so I'm close to San Francisco but I'm not it's the only big city I can tell you but I'm nowhere near San Francisco I'm an hour 45 minutes away ok and George can you tell us a little bit because I asked you today I said George can you please come dressed with something that talks about where you're from so you want to tell us a little bit I see that you got the bigote happening so my name so my name is George Jorge Barsanas I'm supposed to be Jorge but when I was born in California the nurse didn't know what to do with me and my name so she changed my name to George so I have both sides of me so I'm always trying to figure out like no soy de aquí no soy de allá and I'll talk a little bit in what I'm going to do with you guys today to show you that I also was born in Hayward, California which right now if you can't see my shirt but right now it has the Raiders so even though the Raiders are moving to Las Vegas I'm still a fan so right now with the little filters I'm able to put on there I always felt like I was a little bit of the coco so I really felt like you know when that movie came out my dad and I had a lot of tears over it because a lot of not being able to go back to Mexico until I was 10 it was hard for me not to have that history so I always felt like more like this and not like the coco where I was like happy I was always angry trying to figure that out and then I also feel like with the kids I always try to get them to understand that we're always working to become bigger so I always tell them hey it's game time how can we be bigger and better and so that's probably what I'm going to show you right now is I'm going to show you all the ways that we go through because we got a lot of stuff in our brains right now and how we can use this in the classroom and how this can become fun and you don't have to dress up you can just have filters so I'm going to give it all to you but this is really what I am I'm basically just a big kid and I'm just going to throw a bunch of stuff at you and go hey what are you going to do and at the end of this you're going to be like this a little bit but I'm hoping that you'll understand that we're going to be all beautiful and if I throw my hands up and I go back the glitter is going to happen and we're going to get going and we're going to be fabulous not as fabulous as this but pretty fabulous this is the one that you're going to be for George I'm just going to be laughing your entire presentation hey if we're not having fun then what are we doing so kids are going to feed off that and I'm hoping I can't see people in the presentation so I have to be like just having fun showing you throwing out ideas and saying hey we're going to do this that is awesome people already in the chat I don't know if you can see it they're already saying this is amazing I love filters they're saying hi from Colombia we've had people joining us from Colombia Chile Peru Mexico España so we have people from all over who are so excited to learn from you today I shared this morning but George just so you can see I do not have all these cool filters you have a tiger on your head no I was just going to say I also have a little sports shirt on today I have my Minnesota Twins I'm not a huge baseball fan but it's like the only thing I have for Minnesota now being in Mexico for so long so that's all I have for you but we're so excited to learn from you before I ask you to share your screen with us George I'm going to put on a quick little video and then we'll go ahead and get started does that sound good? yeah I want to see this video all right let me grab it awesome so George that video just talks a little bit about who we are we are Nivella we are working with teachers all over Latin America and we're so excited to have you with us today do you want to go ahead and share your screen? yes let's get going so I you're going to give me time stamps right? because I'm just going to go until you stop me so I have so much to share and I don't I know we have only a little time so I'm going to show you where all the buttons are and I'm going to show you where everything is and just so I don't confuse you guys I'm going to stop my camera and just show my screen one all right so I created a website that basically hosts all the information so if you come up here actually you can't see me let me bring myself into the thing so right up here so up here on top is where you need to get all the information what I'm going to share right now so it's called bit.ly slides for all so right now if you type this into the web browser you're going to get the whole slide presentation now it's always going to be up here but just know once I start going it's going to be on the top left so I'm going to go through and give you the best tips that I have but right now and at the end here's my thing here's my trick if you stay with me at the end I'm going to give you the video and I'm going to show you how I'm doing this I'm also going to show you how I'm putting my face inside my slide deck because this is something I really believe is important the kids right now or los niños or whoever you're working with or teachers even they don't need more technology what they need is more you so when you do a slide presentation or you do a powerpoint or whatever the thing that I don't like is so con la voz de Dios in the corner going now touch this button but when I can go touch this button or hey let's go over here this is something that can draw the kids in and here's the thing you don't even know what the heck I'm doing but you're like how is he doing that that's the trick how do we do these things so let me show you how simple we can start now I'm going to talk about the navigation so you guys know how all this stuff works right now I'm going to these are all the things that I'm going to give you that you have but here's the thing if I spend time on all of these I'm just going to take all the time that we have covering one or two so what I'm going to do is I'm going to give you my top hits but I'm going to tell you I have templates here for you I have the comic book template that we've created I have choose your own adventure and then these are the two big ones that I have the reveal and divided image these are the ones when the kids do these they are the favorites but here's the thing I made it in one level so don't click on the tabs yet what we're going to do is go straight down and I'm going to start just by showing you examples and then building something with you so right now I know when people throw things at you they're like whoa too much so what I've done is I've created examples templates that you can take and then you can show how to do this so this first one here let me just go into the slide presentation this is the one they originally came from I used to have to do a topic called changing the way we lecture because I grew up with this whole idea of like PowerPoints and teachers were coming in and just boring us and just going blah 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 and they were just killing us with the PowerPoint they weren't giving us anything that made us feel really into what they're saying so this whole conversation here is I'm going to show you how we can do this in the classroom now here's the thing I'm using Google Slides I know people are always telling me hey what product is best all this use whatever works all of them can do this but Google Slides is the one that I usually use and show it's because what kids have with Chromebooks this can be created with this so here's what's going to happen right now you don't see anything there's nothing here right now you're going what's going on but here's where the magic is going to happen right now I have covered the image and I've made it where you can't see it and I'm going to reveal it one at a time so in a classroom setting I'm going to go in here and tell the kids hey I've covered up one picture what's behind this picture and then I tell a story so instead of putting words of like blah 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 I use magic I use a thing about bringing them in now here's two parts one uncover but two bring them in so right now what I'm going to do is I'm going to click on the slide again and instead of the way that we normally do where we're going reveal which is we bring the image in I have covered the image up so right now let me go back one more time this is all black it's all covered because like puzzle pieces I've covered the whole thing and then I reveal one at a time what is this image talking about now for those kids that usually sit in the back or the kids that aren't paying attention you got to draw them in now in a classroom setting here's what I would do I would go through and I would tell the kids hey what do you see be a detective try to figure out what's happening tell me the story be able to look and start to figure out what's going on so in a classroom setting like right now we are virtually you can be putting in the chat so in the chat right now I would ask you what do you notice what do you see what do you think is happening I'm not going to tell you any information I want you to look and try to figure out now again because of the time limit we have I won't like spend a lot of time going hey can you please post I just want to give you the idea because here's what's happened let me point out some things here that I think that you would see starts to tell the story so right now with Google Slides what I'm going to do is I'm going to highlight certain things that are happening so right now the first one what is this guy picking up so right now if you look over here what is he picking up if you guys can tell if you zoom in it's a rock and his arm's dirty what is he happening with his other arm what's happening here what do you see here and right now you'll notice it's a fist he's making a fist I'll ask the kids hey what is this position this gentleman's doing right now what does he signify what does this mean and then when some of my kids pick out right away this boy who's running has no shoes now all I've done is I've given the kids some ideas but not tell them anything I'm just letting them figure out for themselves what is happening now again I uncover the next one and now we get into more vocab words my kids do not understand oh that thing's in the way so let me pick this one my kids do not understand what this means this is called a smokestack but because we don't have industry in our area anymore the kids don't know what that is because they have never seen that before because that is something that happens only when there's work happening that's industry so right now there's a hint that I just gave now again if you remember I uncover and I zoom in so the kids can see it bigger so here you guys can see the smokestack is right here this is a vocab word but because they don't never seen it they don't understand what this is the other thing I ask about in this picture hey what do you see all these gentlemen what are these guys talking about what is happening right here what do you bring now again those of you that are trying to figure out how I'm doing this the reason I'm doing this is not for you to look at me the reason I'm doing this is because I've made my face into a mouse every time I move my guy or me sorry when I move me I can talk and point I'm inside what I'm doing so I'm able to like bring the kids in and I'm going to tell you I'm going to have a hard time going back into the classroom because this is so much fun being able to move myself around and then be able to use myself as a mouse now there's a trick try to do it in four three is the big reveal so three is the one that you show more so look what I just did now I did the big reveal and you see a skyline now up here it's pretty important when the kids first see this when they're looking at this they think it's cloudy they think it's just clouds but when they start seeing the industry in the background they start to see that this is more about pollution and smog now again remember I took away and then I bring in now again this is just for me to work with the kids in the back of the room right now you might not even have to do this anymore because they all have a screen in front of them but right now you can see up here you can just see this pollution more now there's two new characters here and let me point these guys out this is the first guy right here this guy's face represents fear so when I show the kids this and I tell them hey what do you see they notice right away this guy does not look happy he looks scared he has his hands like this his eyes are big now the opposite of this guy is this guy right here so if you guys look right here on this guy this guy below me right now he has he looks angry he looks powerful and I ask the kids why does he look powerful the kids will say it's because he's wearing a top hat now the reason this is important is because he's wearing a top hat they know like the game Monopoly if you ever play the game Monopoly that's one of the power pieces the top hat represented power now here's what happened a couple years ago I had a boy come back to me and said Mr. B I think that guy is mad and I said what why is he mad why do you think that he does look angry and he goes no 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 I think he's crazy and so I said what makes you think in this picture that he looks crazy and he said Mr. B in this time period they would dip the hats in mercury and mercury would keep the hat stiff but what happens when you would get sweat or get wet it would seep into your brain it'd make you crazy so he said like in the book Alice in Wonderland the mad hatter the reason he's nuts is because the mercury that seeped into his brain now here's how I was when he told me that I was like what I never taught that that wasn't something I covered but here's the reason why and I'll give you a hint if you've seen the movie Endgame from the Avengers and if you haven't this is your fault but in the movie there's a death scene and at the end of the death scene there's this funeral movement where the camera's moving through all these major characters and there's this random boy at the end that you don't know who the heck he is the last after Endgame came out the next three days the number one search in Google was who is the boy at the end of the movie Avengers because everyone needed to know because they were drawn in now I didn't do that I didn't do that on purpose he did that because he was drawn in to what the picture did now if you know right now this magical tool that I'm using is called Google Slides all I've done is covered up the image and it gives me moments to bring in ahas give them the like what is happening what's next now there's two new characters for the first time let me bring out the first one this woman is the first woman you get to see in this picture up to this point it's all men and now this is why she's important this throws my kids off every single time this is what she represents she's the immigrant in this image now this throws people off the kids throw off because she's white and white people can't be immigrants but I have to tell them everyone came from somewhere and right now in this image she represents something she represents the poverty the longing the hardworking class in the background now the other one that you see I don't know if you guys can see her she's over here in the corner right now she's here now here's the thing she's doing a couple things that are pretty important the first one is she has her hand on this man's chest holding him up the other hand right now you can see is she's in this position of peace or what I call calmate she has her hands up like this she's stopping people she's in this position now I think she's the wife and the reason I think she's the wife is because this guy right here with his hands out to the side he's in the position of husband what do you want me to do what is happening she's holding him up there's a whole conversation here happening now if I did my job if I did my job just like my face around the screen that you guys are trying to figure out how I'm doing that it's really simple if I've done my job all I need to do is drop this I drop the title of the article or the painting or whatever I want them and then the name of the person and I tell them the magic words I say google it and once they do that I've got them in that hook I've got them drawn in now that's what I want to show you that's what I want to work with you now here's my tips I'm going to go through the first one I want to make sure is find the perfect image it has to have multiple elements and I'm going to tell you where I find all my images you find them in the books that you never get to look at because you always assign your reading pages one through thirty or something like that the kids just swipe through look for the end of the chapter they look for the stuff they never look at the pictures and the pictures are usually this big so what I try to do is I take my phone take a picture put it in a slide deck make it bigger cover it up and show them one piece at a time point two here which I think is pretty powerful is know your image now I'm rushing pretty quickly through this image but I would draw your attention to certain things I'd be like that guia or that guy that says hey what do you think what do you think that is what do you see give them opportunities to ponder give them opportunities to give you answers without giving them solutions because point three I wish I would have learned a lot earlier in my teaching career is don't ever give breadcrumbs I mean sorry don't ever give answers give breadcrumbs don't say this is the answer let them struggle with it so here's the thing this is a quote I got from a teacher it's not about them remembering the image this is what she said she got out of this it's the skill in which they got their analysis how they guessed how they struggled how they tried to find out the problem without you telling them it's answer A let them go through it let them struggle with it because they'll be better because of it now another one that I'm going to show you it's the same concept sometimes with pictures you can't do squares so I'm going to give you an example of an easy one which is just squares but sometimes you have to work with the lines so this is usually what I have to do with pictures so this one's called reveal the other one's divided image because it's just squares reveal you have to cut out so let me show you what I'm talking about this first one is a picture pictures don't work really well because right now everything has a a angle or no one's actually standing where you want them so on this one what we did is we cut out the image that we wanted which is we cut out the shape that we're uncovering so when I say cut out is I'm cutting out by making the black cover up the kid exactly how I want and I'll show you how to do this now the first part I say what do you notice the kids are always like hey it's a boy the boy's wearing different overalls our overalls in the United States are over the shoulder they're not an axe like this so usually what I'll I'll tell you to kids to drop the breadcrumb I'll say hey what do you think what is this what do you think is happening what was different about these I don't give them an answer I give them a breadcrumb to lead them down now the second one here I'll ask them here hey what does this look like what do you think this is and I'll say hey this is different ours are circles and then I'll plant the seed of the breadcrumb of saying hey what do you think this is they'll say it's a manhole cover but why is it a square and already start to plant that it's something different the next one is the big one remember and the third one is where you want to kind of give more of the image and again it's up to you I have one teacher that goes way over the top he does like 12 13 of these where he has this too many try to do it in small bites give them enough to get them into it and then show them stuff now on this one you notice right now you'll notice something pretty important you'll notice that there's another girl and you notice the buildings are different and right now when the kids get drawn to this depending where I do this in the country if I'm in a place where there's poverty sometimes I'll say this look like projects sometimes people say these look like apartments you look the buildings look a little run down now if I did my job if I planted the breadcrumbs if I led them down a path what I do is I bring them in with the next one right now when I drop this in it's actually taken the air out of the room before I've had people look at me and go whoa what is happening and now I can start talking about Warsaw, Poland I can talk about concentration camps I can talk about this moment in history where the kids look at this picture and don't allow it to come in because it's something from the past because it's black and white it happened so long ago that it didn't matter this picture is in our books but a lot of times we don't jump into it because the kids are swiping through and I'm getting them in the opportunity to have an experience now I'll tell you this will sometimes draw our emotions sometimes people will know what this is about and they'll look at you and go whoa but here's the thing shouldn't education be an experience shouldn't it be something more than just same confirmation over and over I can show them this by doing things like that now here's the thing I want to talk I'm looking at the clock out of the corner of my eye I want to make sure you show the examples that I gave you that you guys have so what I'm going to do is there's more examples in here but for the sake of time I want to show you a quick one that we can do together I've created something called the two Fridas I work with my kids on this this up here is where it is and then here if you click the button shows you the instructions so let me show you the first one so same thing we just did but this time I'm going to tell the story of Frida now I'm going to tell you being Mexican American it's tough because a lot of times you don't have the whole story and so a lot of times even our with so many things you're supposed to know sometimes you don't realize the stories you don't know because you're not covered with that so someone showed me this and it just made my eyes open up that Frida was how I felt so right now if you know anything about her story she made this painting so right now I would talk about to my kids I'm actually going to go big screen so you guys can see how beautiful this one is you guys see Frida here I am but covered one section now what I'm going to do is I'm going to cover the other one I'm going to talk about the Frida here the Frida that left the Campesino life the person she was who she felt she was and this you notice right now she's holding hands here you see her heart and I would zoom in more on this with the kids but her heart being torn and then if you see the second picture here you see her heart being tied and giving life to the person that she was pretending to be the European the person that was not do you see right now this is hooked to this by painting it in a way of talking about who Frida was how Frida felt and what her past meant to her present and how she supported herself there's a whole lesson here that I can do no writing no no look at look at the PowerPoint and read the points no lecture it's a story it's a way to draw them in now to show you the instructions for those of you going wait how do I do this if you click on Frida copy right here this button if you click on it it says gonna make a copy say yes I usually put my character on the side to let the kids know how to do the steps and I follow the concept of important not important so what I'm saying is if you guys go here it says right now the first thing you're gonna do is you're gonna search for the image to Frida's okay then we're gonna insert it as the background and then we're gonna cover the image with shapes so right now I'm gonna go right quickly into this but know I'm following the steps that are here so right now I'm gonna open up another I'm gonna look up a Google search and I'm gonna go to Frida's and the two Frida's I'm gonna click on images and then I'm gonna look for the image that I want now right now I picked the black and white but the color one is also powerful the reason I picked the black and white is because she's in it and I thought that was pretty cool to have that now once I click it once this is called a thumbnail it's a tiny tiny little picture you don't want to put that in your slide you click on it once it opens the bigger one the one you want is this one the one you want is this big one right here now here's the thing one click is what left click on your mouse pad two clicks is the right click on your mouse pad so what you want to do on a trackpad is tap it with two fingers and it opens up this menu the one you want is the one that's called copy the image address it's this one down here on the bottom copy the image address now once I've copied the image address when I go back into my slide what I can do is actually I'm going to start from scratch I'm going to click a new presentation what I can do once I get here is I can insert it as the background I'm going to close the themes I'm going to change the layout to blank just to clean it up you can delete the stuff but you want it a blank space now here's the thing when I say to click on background see up here it says background and hopefully you guys see why I like using my face because then the kids can just follow then when you click on background you're going to click on choose image and the image we're going to do is we're not going to upload it because we didn't actually upload it we're not going to take a picture of ourself we're going to put it in by URL and URL when you click on it it allows you to paste the address so instead of me downloading a bunch of pictures I can just insert it this way all I did was go control V which is paste and I hit insert image now that I've inserted the image okay and click done now all I have to do is cover it up so again I want to make sure you know what I'm doing I'm I in search for the image to Frida's then we're going to insert it as the background we did the first two things then we cover the image up with shapes so all we're going to do now is we're going to go to the circle and the square so the circle and the square are right here once I click on it it's going to give me a drop down I'm going to go shapes and then I'm going to go square now here's what throws our kids off sometimes they think a shape is going to drop no we have to paint it so right now I just click and hold and I make I'm going to cover up Frida first and I covered her up and now she's covered now if you know I used to be control C copies control V paste and I had a kid tell me one time Mr. B why are you so slow you go control D it duplicates so right now I'm just going to click on it and go control if you're on a Mac remember a Mac is command but everything else is control I'm just going to go duplicate and I just cut out shapes that are exact same cover as the other one and I'm going to cover this up quickly so you guys can just see how it is and I would have to resize it a little bit but you guys would get the idea make these cover the whole thing okay now in my steps I said cover up with shapes and then you can go into animation now the one thing I like is I always like to look it look all black so what I'm going to do is I click on one and I go to the paint bucket and I go black I go to the pencil next to the paint bucket and I make it transparent so you can never see the lines let me do that again first thing you need to do is click on the object then you got to go up to the paint bucket the paint bucket is right here it shows up once you click on the paint bucket you got to go to the color black and the only reason we're doing this is so that you can't see the lines and go transparent okay and I would do it the same for the third one now the next step this is in my instructions it says once you click on the object you have options once you click on it all you got to do is you got to go to insert and it's a really bad name for this but it's called animation when you click on animation this sidebar is going to go in now the only thing you have to do here instead of saying fade in you got to want to make sure you say fade out so when I say fade out what will happen when I click place you can see what it looks like it'll take the image and make it go away and now I can start telling my story so cover up the whole thing and then you're going fade out fade out cover it up like a puzzle backwards instead of putting puzzle pieces on puzzle pieces away to tell the story and to get the kids in now again I'm going to tell you this just takes a little bit of practice make it simple to start out so right now the freedom one just use the freedom one look push the button see how it works and I'm going to tell you it's so simple that it blew my mind when I first saw it and I was like wait we can use this on another level and I started doing this for almost every lesson I have so many of these so if you want an example I'll show you my email at the bottom at the end just it's easier than you think okay so the first one I showed you take away the image now let's say you want to do the one where I talked about I'm going to hit stop if you wanted to cut out let's say you wanted to show the heart what does the heart represent this is the one where I talked to you about this is the one I did with the picture on this one the instructions are polyline now the only reason I'm showing you this is because some of you guys are going to take off with this is you notice again I have that blue line following me I don't know if you guys can see it here every time I click I leave what's called an anchor point I can make my own shape so instead of using the shapes they have the moment I click back to the beginning I cut out the shape I wanted so now I have the shape that I want I'm going to take out the line color make it black and now I can make this also do the same thing as the other things so I'm going to fade out make sure the instruction follow them fade out and when I click play you have it where now this fades out and I can talk about the heart there okay so again in here these instructions are right now make sure you follow them fade out I'm running out of time so I want to make sure you know where everything is here the second one this is just for me this is my favorite one but right now no the instructions are on when you make a copy so right now I'm going to do the lesson this time but this time I'm going to add music so right now when I click here and I start playing through it oh wait it's not connected forgot to make a change so let me show you what I'm talking about when I click Frida with music make a copy there's one thing you can do that's pretty powerful I made it so that you guys have to do it right now here is a song so right now if you look right here there's a song from YouTube that I found I'm going to connect it where the red line shows up and when you click on it if you follow the instructions I ask you to search for the YouTube video called No Soy De Aquí No Soy De Alla then you're going to insert it as a video and then you're going to click on video playback so right now what I'm talking about here and again this one's more for me like oops let me make sure you guys can see so when I give my instructions I have music in the background playing as I'm going through this so right now as I'm going through this I can use music from YouTube now again just to show you how quickly I did this you all you have to do is when you go to insert to follow the instructions I gave you insert video from video you're on YouTube no oops click on here no soy de aquí I click on there there's going to be a lot of videos that show up because there's a lot of them this is the one I use I'm going to click select it drops the video right into my slide this thing pops up all I'm going to do is autoplay when presenting I can pick where I wanted to start where I want to stop but notice when I go present look what happens the video automatically plays you're going to have like multiple videos playing right now because there's one on the side now the trick so the kids never see it is you got to move it to the side so let me show you what that looks like I'm going to have two of them it has to be connected so that red line that shows up means it's connected once it's connected and you go to present the kids never see it and it plays right away so know again this is one of my favorite ones here two Fridas with music now again we're at 1053 I think we're supposed to stop at 1055 is that right Dominique am I yeah but you're this is fine George okay 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 so again and I saw someone just said what do you use to insert your video and move okay that's at the end stay stay I actually it's right here so I gave it to you right here but don't leave yet I want to make sure I show you this last one because once I show you that I'm just going to give you your instructions there and you're done but right now here's the one Frida's Facebook click on the make a copy and let me just show you how quickly we can do this this one is one of my favorite with kids because you can trick them into do a lot of writing this way so on this one what you're going to do is once you make the copy and it opens up is it gives you a template for Facebook and the reason I know I'm not trying to get you to use Facebook I'm just saying Facebook if you look at your writing when you're on Facebook you write a lot so right now what you have is you have something here I've done for you this is page one this is page two and so right page two if you look at it it's about me page three is the photos who's the photos of this person and page four who's the friends and if you notice there's writing in each section that the kids have to do now you're looking at it going oh that can be kind of cute here's the thing that's pretty awesome about this if you go to present mode look what happens right now when you click on about it takes you to the about page so you have this if you click on photos it takes you to the photo page and if you click on friends it takes you to the friend page and just like Facebook if you click on Facebook it takes you to the home page now this is the stuff right now same as before the same way I inserted a video I'm going to go here and click on replace image I already created the things for you I'm going to go and search the web and then I'm just going to look and see what comes up with Frida and then I'm going to click on this picture and once I click on it I'm just going to click on replace and now I have this picture here on this now I created a frame for you if you double click you can use the arrows to move things around that frame to get more what you want now here on this background same thing again I'm going to repeat the process I'm going to click on it go to replace image I'm going to go search the web and on this one I'm going to talk about let's just do Mexico see what comes up she didn't live at the beach let's do this one now let's do this one so click on this one and then I click replace when I click on replace it's going to take that background image now let's say I don't want a picture of this guy I double click to get the box and I use my arrows to move it to where it now looks more traditional now I have that now again if I go to present now I have here where I have this whole thing what is on Frida's mind what is her quick bio I'm going to click on about then you have to put a picture of Frida here and you have to tell about Frida's early life what was her impact what is her legacy on her photos you have to go through and show me who are the people or moments of her life that you can go through and tell me and then you've got basically a timeline and then when you go to friends who are the people that made an impact and that mattered now I'm going to tell you teachers pushed back on me said George this is too much this is like not scholarly enough but what I did is I took a kid's writing and I copied and pasted all the stuff they wrote and I put it in a Google Doc and if they write on this and they fill the sections you have almost three pages full of information so just think about for the younger ones or the middle anyone you can put a lot on this because with Facebook you change some narrative now some of you guys will come up and say hey do you have a Twitter template or Instagram template or TikTok template I don't use those because you can't put a lot of writing in them that's my biggest frustration sometimes when I do an Instagram post is that you can't put that much writing in it sometimes Facebook is the trick to be able to bring them in and you can use this right away I'm just telling you right now oops I'm telling you right now I gave it to you it's already yours now the final thing I want to show you with this that I think is really important you guys can do is if you've never used Google Slides this way is if you don't want the kids when you're done and you want it to look like a web page you can always go to file and there's a trick here that I thought was pretty powerful but it freaks people out this button right here where it says publish to the web when you click on this and don't worry about any of this other stuff just click on publish what it'll look like and then hit okay at the top when you do this here's what's going to happen you're going to get a link for it what it looks like as a web page so when I copy this and then I paste this into the like a search thing look how it looks like now now it reacts you can't even tell it's a Google slide it looks like a web page this got me in trouble once a parent said hey you made my kid have a Facebook page and I said no it's a Google slide that looks like it because the kid did it as about me he wrote it about me and when the parents saw this just flipped their mind because they're like this second grader has a Facebook page no 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 it's a Google slide that's published that looks like a post so that was something that that was pretty cool now I'm over time so I just want to make sure you know the last thing you have here this is where I did everything I just did this is a video that explains it and these are the step-by-step instructions so right now this is a demo slam and this is a quote that I came up this is the reason I'm doing this is because of this quote it's from Disney it says it's not the magic that makes it work it's the way that we work that makes it magic so right now through my whole presentation I was throwing so much stuff at you but the reason I'm doing it is because I feel it's so powerful but the thing that I was showing you demoing the whole time was me right now being in here now that's because it's the magic it's not anything with technology you can do this with Chromebooks you can do this with any PC any Mac but know it's the magic that we make it work so what they do is the first one I have the one I've been playing with and I kind of turned it off so I wasn't confusing you guys was this one right here called the snap camera and the snap camera can only work for Apple and for PC so no this was the one that has a limitation and I give you the instructions here so here you go through how to sign up so I have all step by step how to do this and then the steps you need to do to get it turned on and then once you do it here's a video right here where my guy's fingers pointing here's a video on how you can change all your filters and make them fit and be able to tell a lesson this way but that one's called snap camera the one I'm doing right now that I'm in your face is it's called zoom so zoom I gave you the instructions you can actually not start a zoom meeting you can just join and then not join with your audio and video and what you can do with your guy is you got to go through and make him small the thing I did right here is this little dot right here took me a while to figure this out if you click on the middle thing it'll make you a small little image like I am so right now let me just show you literally you click on this little the yellow one in the middle when you click on the yellow one in the middle oh I went off screen let me bring myself back sorry about that oh it doesn't let me stay in there if I'm doing that I'm sorry if you click on that yellow one right there it'll make you small like this now again I just told you this is for PC Mac I have a friend that figured this one out for Screencastify if you use Screencastify it allows you to record your screen and what you can do with this one is you can actually make yourself into a whole this whole concept you can make yourself into it too by using Chromebooks you use Screencastify here's my computer guy talking about it and then these are the steps here that you have to do that use desktop embed your webcam and then when you put your webcam you can actually do the same thing I'm doing right now so all those steps are there or if you don't want to keep making myself go off the screen if you don't want to do that and you're like I don't I don't want to I just want you to show me how to do it this little button right here this video is basically me going step by step on how I did that okay Dominique I'm sorry I just no this is awesome this is great we actually we have Fede with us as well Federico from Colombia he's one of your fans who's been waiting to meet you hi oh Luis oh no wait where Federico he's in Colombia is he on the chat I can't it's hard to keep up with the chat and see over that he's in video right now he's with oh he's the one that's spinning hey how are you doing George I'm good I feel I'm a little I feel like I just ran through a lot I feel a little bit like Batman but I feel like you know I was able to get the information that's really what I wanted but 45 minutes is pretty quick no but I think it was really great like people on the chat were really engaged with what you were doing which I think is part of what you were trying to show us that that's how we have to be with kids right everybody was waiting to see what's going on at the end and I did tell Dominique this morning that yeah I'm looking forward to meeting George actually I do have right here I have one of your tutorials maybe later on you could join us for another session but I do have one here that it was on how to do face drawings with Google yeah Google drawing yes yeah so I did tell her that a couple weeks ago maybe just maybe about a month ago I was actually tweeting you like hey how did you get this done and then you shared everything and it was awesome to have it there yes when I was going to Honduras right and I was telling you to come down like a yeah exactly yeah you were telling me you were going to Honduras exactly and then also I remember almost a year ago you were close to coming over to the Columbia Summit we had yeah fortunately we couldn't set it up to work out but it was really nice to know that you were willing to join us and help us out and that you were doing it right now too that's awesome yeah when Dominic said this this is like that whole song no soy de aquí no soy de allá it's that whole thing about like being able to share what I didn't realize that other people wanted this or even just when you tweeted at me I was like oh wow someone else is doing Google drawings and I see Darren I don't know if you know Darren just jumped into the chat he's the Canadian version of me so if you ever like need some help with Google drawings he's amazing on there I guess we'll be bothering him soon then yeah anything you guys need man yeah George the feedback in the chat is phenomenal everybody is so happy so excited you have new fans in Latin America Ana Luisa who's been with us every day this is now our 11th day of webinars she said mis respetos para ti George Bárcenas genial tu presentación we had people asking you about how to do the video you already showed us that and and at the bottom of the website they have at the bottom has my email address so it's my personal email address it's not a a fake one please send it like questions you have like even if it's in Spanish I know I did the whole presentation in English but my Spanish is is decent I'm not perfect I still say the wrong forms of things I say tu instead of ested but I can speak it and I can conversate with it so just know it's not I know I threw a lot no but it was fabulous I put your link on there right now so everybody can see it one more time it's bit.ly slash slides for all and this was so great we look forward to next week we know you're going to be joining us next week to share some other fun tools for distance learning in the classroom but thank you so much George this was great yeah thank you thank you very much all right y para todos los temas nos vemos mañana misma hora bye 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 bye